y empezamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ser parte del canal y acompañar esta noche. Tenemos el día de hoy a Eury. Eury, ustedes lo conocen de por sí de la comunidad de Google y también por su amor por Android. Muchas de las actividades que nosotros hemos hecho en la comunidad relacionada con Google y tecnologías móviles, Eury tiende a ser uno de los masterminds detrás de eso. Y yo no quisiera como abundar mucho con respecto a él, aunque yo sé que ustedes lo conocen. Me gustaría más como que Eury se presentara él mismo y nos dijera que nos cuente sobre él, de dónde él viene, dónde tú naciste, porque nosotros no sabemos dónde es Eury. Lo único que sabemos es que él va frecuentemente a Egipto, que vive viajando y que es internacional. Bullying. No, no, eso es una realidad, pero tu foto no mienten. Pero si tú nos puedes comentar un poquito de dónde tú vienes, nos encantaría saber. Bueno, un placer para mí. Saludos a todos. Ahí están saludando por el chat. Saludos a todos los que están conectados. Un placer para mí estar en este live por donde se han paseado figuras muy importantes del ámbito local y pues es un honor para mí estar también aquí. Bueno, pues ya introduciéndome, respondiendo a la pregunta de dónde yo soy. Yo nací y me crié entre, o sea, en la frontera entre el ensanche Espallati y el ensanche Luperón. No sé si la gente sepa, pero yo me crié ahí entre esos dos barrios y tengo ese. Yo lo siento como un solo. Entonces yo digo en mi segundo barrio, entonces Gualey, donde yo estudié gran parte de mi vida, la mayor parte de mi vida en el Politécnico. Interesante eso. Bueno, yo no sé si te dije, yo crecí en el Simón Bolívar, muy cerca del Capotillo. Sí. El Capotillo, bueno, tú sabes que hace frontera, o sea que estamos, estamos de la zona. Claro, está cerquita. Lo divide creo que, lo divide creo que la, la, la Albert Thomas, creo. Exacto, exactamente. Un, un supermercado chino ahí que, que había sido. Pero de hecho que ahí está, como te comentaba ahorita, atrás de cámara, está mi hermano Donnelly, que desde Nueva York, que es egresado de la salla allí en Simón Bolívar. Hoy es un gran programador allí en Nueva York. Mira, aquí tenemos otra gente. Tenemos, tenemos a Frank, que es del ensanche Luperón. Parece como que, como que tenemos un grupo de gente que. Y mira, que ahora vi, ahora vi su cara. Yo lo he visto en Developer Dominicano y realmente se me hace muy parecida. No sé, quizá no habrá movido por ahí. ¿Por qué este barrio no es tan grande realmente? Es bien, bien pequeño. Bueno, te manda saludos, Donny, en particular. Qué bueno, qué apro. Sí. Ah, mira, aquí también hay otro que es del ensanche Luperón. Y es que todos los programadores pedimos de ahí. Bueno, de esa zona, porque por ejemplo, yo te comentaba detrás de cámara, un dato bien curioso, que muchos de los programadores y programadoras que quizá que estamos en la palestra, estudiamos en el hipopsa. Yo te hablaba, por ejemplo, de Charlene, te hablaba de Yulisa, de Mujer Sticks, te hablaba de Leomaris, Reyes. Ok. Ok. Nice. Sí, somos unos cuantos. Y muchos por ahí que muchas veces no. Joel. Joel dice que es de Guachupita. Señor, aquí. No, somos todos vecinos. Somos todos vecinos. Guachupita está ahí mismo. Exacto. Guau. Nice. Sí. De la 2 Sur. No relajes, pero yo me crié en la 2 Sur jugando vitilla, men. En la 2 Sur entre la Albert Thomas y la 23. Yo me crié jugando vitilla con los amigos míos. Ya estás. Nice. Qué apro. Sí. Bueno, estamos entre vecinos aquí. Sí, sí. Eso veo. Entonces, cuéntanos un poco más con respecto a ti. Entonces, tú eres de esa área específicamente. ¿Cómo tú terminaste en programación? Sí, bueno, mira, es una historia bastante corta, pero interesante. Mira, yo ahí, verdad, en la Albert Thomas, por ahí donde yo me crié, mi mejor amigo de infancia, que hoy en día vive en los Estados Unidos, su familia tenía un centro de internet. O sea, luego de... O sea, no era de siempre. Como que yo recuerdo en un tiempo que ellos tenían un local que era parte de su casa, pusieron un centro de internet. ¿Qué pasa? En ese centro de internet nos prestaban... Cuando no había alguien usando las computadoras, que pagaba, obviamente, si estaban libres, a él y a mí nos permitían jugar. En ese tiempo, yo sé que muchos se van a reír. Bueno, el juego todavía existe. Nosotros jugábamos un montón de Jabo. O sea, yo no le puedo describir a ustedes la cantidad de horas que yo perdí de mi vida jugando Jabo Hotel, pero ahí yo como que me enamoré de la computadora. Entonces, luego de mucho, de rogar en mi casa, en ese tiempo no era fácil comprar una computadora, pero mi mamá hizo un esfuerzo enorme y con una facilidad. Ella es enfermera. Entonces, hicieron como una feria de... Que le daban nevera, etufa, cosas así a las enfermeras. Fiat, tú sabes, para descontárselas de un sueldo. Entonces, mi mamá en una de esas sacó un par de cosas y sacó la computadora. Entonces, ya ustedes saben, ahí yo comencé a punchar y la desarmaba, la armaba, la dañé un par de veces y con los sudores volví y la arreglaba. Entonces, ahí me fui enamorando de la computadora. Ya luego, entonces, adelante en mi vida, comencé a... Fui... Ese es Jabo. Dios mío, yo no puedo creer esto. Ahí está casi igual. Sí, los tigres están ahí hablando de eso en el chat. Pues sí, entonces, yo en sexto curso de primaria me voy al Instituto Politécnico Parroquial Santa Ana de Gualegui. Está en la calle 16 con central en Gualegui. Entonces, ahí en tercero de bachillerato, o sea, cuando tú vas a pasar de segundo para tercero, tienes que escoger un taller. Allá los talleres que se ofertaban han agregado más, pero en ese tiempo estaba contabilidad, informática, electricidad, electrónica, arte visual, arte gráfica, música, etcétera. Un dato curioso para los que llevan apuntes de las personalidades públicas de este país, que Charlin salió de música, no de informática, de hip-hop. Entonces, sí. Pero yo no, yo no sabía, yo no sabía ese chisme de Charlin. Sí, sí, sí. Música. Y yo me iba a matar porque... Bueno, le voy a dejar ese dato para cuando tú le entrevistes, porque es un instrumento bastante particular, pero le voy a dejar ese dato para que tú le entrevistes. Entonces, cuando tú pasas de segundo para tercero, que hay un cuerpo de psicólogas, que tú sabes, lo propio que hacen en todo lo politécnico y las universidades, te entrevistan y demás. ¿Qué pasa? La psicóloga, en mi caso, yo le agradezco mucho porque eso fue una experiencia que me ayudó a mí a crecer mentalmente. Ella entendía que yo no estaba capacitado para el taller de informática. ¿Qué pasaba con el taller de informática? El taller de informática era el más fuerte y era el más estricto. O sea, era común que del taller de informática, por ejemplo, ingresaran 25 personas y se graduaran 12, por ejemplo, porque votaban 13 en el camino. Por bajo rendimiento, no por indisciplina, por bajo rendimiento. Entonces, eran muy selectivos al momento de permitirles, verdad, ingresar al taller. Entonces, yo tenía mi nota buena, pero por alguna razón que sus cálculos y los dibujitos que uno hace y la cosa y entendieron que yo no daba para eso. Entonces, yo le hice una propuesta. Yo le dije, bueno, yo como lo veo aquí, veo dos opciones. Tú o me das el taller de informática o me da mi papel y yo me voy a otro lado y me busco otro sitio donde yo voy a estudiar. Yo no quiero estudiar ninguna otra cosa que dan en este politécnico. Entonces, nada, ellos ante mi insistencia y negativa de irme a otro taller. Entonces, terminaron cediéndome el taller de informática. Ahí realmente di mis primeros pasos. Ya fuertemente, o sea, porque ya en segundo y en primero, yo recuerdo que hubo un profesor, pero ese profesor era de redes y lo ponían a dar Pascal. Entonces, ya tú sabes. Ahí yo más o menos vi lo que era un lenguaje de programación y eso. Pero, bueno, lo tiempo dejaba, yo recuerdo que no sé por qué, pero también yo punché HTML, no sé. El punto es que ya cuando pasé a tercero, el taller era tercero y cuarto de bachillerato. Ahora le llaman, no sé cómo, sexto, no sé. El punto es que en ese tiempo era tercero y cuarto. Pues ahí di mis primeros pasos con programación y ya con los conceptos fuertes, ya, verdad, profesores que realmente eran, eran, eran profesores, no se dedicaban a la programación, pero que sí tenían conocimiento profundo. Porque, por ejemplo, hoy en día uno de esos, ese primer profesor que me dio programación, trabaja en el área, en, creo que en el Loyola, si él no se ha movido, trabaja ahí. Entonces, ahí, por ejemplo, recibí el primer lenguaje que recibí fue el lenguaje C, bastante incómodo para mí. De verdad que más nunca me quedé con gusto de volver a practicar ni a, ni a estudiar el lenguaje C. Desde después de ese tiempo, más nunca he vuelto a ponerle la mano. Así que, ve. No, yo me imagino porque, no sé, como que es raro, porque normalmente lo que tiende a pasar es todo lo contrario, que tu primer lenguaje de programación es como el tu favorito. Sí. La mayoría de la gente como que tiende a obsesionarse con el primer lenguaje de programación. Yo me imagino que ustedes saben cuál es el mío. que fue Python, sí. Pero la realidad como que yo veo eso, me parece, fue realmente mala la situación, entonces. Sí, fue un poquito incómoda porque quizás también jugó un poco de la pedagogía y también lo que nosotros, o sea, también lo malo del sistema educativo. Le voy a poner un ejemplo. ¿A qué digo con lo malo del sistema educativo? Ustedes saben que este país no es el mejor en matemática. Bueno, lo sabemos, no tengo que dar explicación porque estamos en uno de los últimos lugares de la prueba PISA, año tras año. ¿Qué pasa? El profesor nos puso a hacer uno de los proyectos grandes, primeros proyectos grandes, ¿verdad? Porque obviamente estábamos aprendiendo. Eran unas matrices, operaciones con matrices. O sea, yo tenía que construir una matriz que no es más que un arreglo bidimensional por consola. Por ejemplo, ingresa la posición 0,0, ingresa la posición 0,1 y así una matriz 3x3. Perdón, dos matrices 3x3. Luego, entonces, operar esas matrices. Eso es algo que si aquí hay gente que estudió conmigo, realmente, inmediatamente le va a llegar a la mente porque eso fue uno de los tramas más fuertes de nosotros. O sea, cómo nosotros primero tuvimos que irnos a estudiar matrices porque no sabíamos. Ya me entiendes lo que te digo con la deficiencia Sí, sí. Es un tema que normalmente te lo dan en la universidad, la multiplicación. Exacto. Entonces, si nosotros hubiésemos como que sabido por lo menos algo, hubiera sido un poquito más fácil. Pero sí, también siempre digo que esas experiencias me ayudaron mucho, más que como programador, como profesional y como persona. Porque realmente no era el típico caso de los profesores que eran abusadores y que tú le cogías odio. O sea, nosotros éramos amigos de nuestros profesores. O sea, nosotros salíamos a Chelchapa, a megacentro y para todos los lados porque eran personas jóvenes. Salíamos con ello y todo. Pero realmente fue un tiempo muy retador. Entonces, siguiendo con lo que vi en ese lugar, o sea, teníamos algunas materias. Estaba programación, estaba también base de datos, estaba redes. O sea, yo me hice CCNA1, CCNA2 y luego... O sea, no completo, obviamente, pero sí gran parte de la currícula. Pero tú puedes cambiar cable, cualquier cosa. No, yo hacía cable. O sea, yo literal, los cables RJ45, yo en estos días un muchacho vino a mi casa que yo estaba montando cámaras y yo dije, cuéntale, hermano, ¿cómo es la combinación de colores? Que se me olvidó. Y ahí como que él diciéndomela, yo la pude completar. O sea, como que más o menos la tengo. Entonces, si nos ponían a hacer cables, por ejemplo, yo hice primero, primero nos dieron IT Essentials, que tú sabes, soporte técnico. Ahí nos enseñan a destapar la computadora, la parte interna de la computadora, que tú tienes que ponerle la mano a algo. Ahí yo aprendí que cuando tú vas a bregar con algo electrónico, tú tienes que ponerle la mano a algo que no te ha pintado. Bueno, leo electrónico, ahí él me puede corregir. Como que así tú sueltas la electricidad estática. Bueno, yo soy industrial. Yo veo algo de electricidad, pero es bastante limitado. Yo no veo IT ni nada por el estilo. Pero sí, la idea es que tú tienes que conectarte a algo para eliminar la estática y todo eso. Exacto. Entonces, como le dije, después de IT, dimos escenas 1 y 2. Después di servidores. Ahí estábamos viendo... Oh, se me olvidó. Pero ahí yo aprendí, por ejemplo, a configurar servidores de HCP, DNS, servidores Firewall. Usamos mucho Packet Tracer. O sea, yo hacía todo eso. Realmente me fue muy bien. Yo era uno de los estudiantes más aventajados en la materia de redes. Lo que pasa es que no me gustaba y que investigué que los sueldos no eran igual que los programadores. Entonces, cosas. Pero sí, en verdad me gustaba como la práctica y eso. Y lo hacía. Me ganaba minota y punto. Pero mi pasión real descubrí temprano que era la programación. O sea, pero fue por los salarios que se convirtió en tu pasión real. No, no inicialmente. Mira, hubo algo para que tú veas cómo funciona la mente. Sí, ahí también estoy mencionando subnetting. Sí, subnetting, BLSM. Todavía me acuerdo de algunos conceptos. Para que tú veas cómo es la mente, Leo. Cuando yo inicié, ¿verdad? Estamos ahí haciendo las primeras tareas de programación en C. Bueno, no. Al principio creo que nos dieron un lenguaje de estos pseudocódigos. Estábamos haciendo nuestra tarea de cosas. Entonces, el profesor dice, luego de la primera evaluación, dice, yo aquí tengo la primera evaluación. La persona que sacó mayor nota, ese va a ser mi monitor. Yo, honestamente, yo sentí que me fue mal. O sea, yo sentí que yo no estaba aprendiendo, que me sentí como semifracasado. Como cuando tú empiezas algo, que tú dices, cóchale, yo como que cometí un error. Tú sabes, como que me puse a recordar de la tipa que me dijo, no, tú no vas a dar para esto. Bueno, curiosamente, resulté teniendo la mejor nota y resulté siendo el monitor. Eso actuó en mí. Yo sentí, o sea, luego de muchos años, siento que actuó en mi mente y siento como que eso me dio una confianza que me ayudó. Entonces, quizá eso fue parte de lo que me motivó. Ups, se fue la cámara. Ella vuelve. Ok. Entonces, siento que eso fue algo de parte de lo que me motivó realmente. Aparte, luego ya fui descubriendo los salarios y eso. Entonces, ahí fue como un plus, un super plus. Sí, aquí en el país, primero, primero se descubre el salario. ¿Cuánto es que pagan en tal cosa? ¿Qué es lo que más paga? Para yo empezar a estudiar eso. Voy a hablar un chingo en inglés, Leo, porque ahí está mi jefe en el chat. So, hi Ryan. That's Ryan in the chat. He's the CEO of X Team. So, glad to have him here. I don't know if you understand. Yo no sé si él entiende. But, yeah, he's great. So, thank you, Ryan. So. Oye, pero qué bien. Sí. Está frío ya con él. Sí, tú sabes. Entonces, Leo, aparte de C, yo vi cuatro lenguajes. Uno por cada cuatrimestre. Luego de C, vi Delphi. Delphi 7. Claro. Ahí entonces aprendimos. Fue excelente para yo aprender lo que es UI, como... ¿Tú te acuerdas que en ese tiempo estaba de moda? Bueno, de moda no. No existía ASP.NET en BC. Entonces, existía web forms donde tú arrastraba los botones, etc. Entonces, Delphi nos dio como una introducción buenísima para eso. Luego de eso vimos... Yo no recuerdo el orden, pero luego los últimos dos fueron Java y C Sharp. Entonces, ahí también en Java, como que me enamoré full de Java. De verdad, Java... Sí, recuerdo que él fue Java el siguiente porque en las vacaciones de tercero de bachiller para cuarto, yo recuerdo un canal de YouTube que no sé si existe todavía, o sea, si está activo, que se llama The New Boston. Que el panita se llama Bucky. Y el pana tenía una serie de videos de Java que eran... Yo recuerdo porque me encantó. Eran como 80, 81, 84 videos en ese rango. Y yo me los vi todos en las vacaciones y llegué como que ready, como con ese fuego, ¿me entiende? Entonces, ese panita, yo digo, ese fue mi profesor de Java. Él me enseñó Java, Bucky. Entonces, luego ya entramos a C Sharp. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Bueno, aquí voy a tirar un dato interesante que yo inicié como .NET Developer. Mucha gente lo sabe porque yo fui activo desde temprano en la comunidad. Oh, no sabía. Ese detalle no lo sabía. Te vendiste a Microsoft entonces. Sí, yo fui .NET Developer por unos casi cuatro años. Yo recuerdo que cuando yo salí del Politécnico, yo tengo un amigo que se llama Gilberto Locuart, que también se graduó de... Oh, está... Él sigue tirando videos. Qué cool. Uh-huh. Cool. Denle una ojeada, señores, sobre todo lo que están aprendiendo. Porque si en ese tiempo él era bueno, pues ahora, tú sabes, 10 años después, él tiene que ser mejor porque nadie se queda igual. Bueno, tienes dos millones de seguidores. Yo me imagino que en algo debe ser bueno, ¿verdad? Se lo merece, se lo merece. Cada seguidor se lo merece. Entonces, Gilberto Locuart, que él se graduó de Lipopsa también, él nos habló de Developers Dominicanos. En ese tiempo, Developers Dominicanos acababa de salir. Era, creo que 2012, Developers Dominicanos. Entonces, me unió al grupo y ahí yo comencé como a participar de la comunidad y eso. Eso fue al inicio cuando yo era .NET Developer, por eso mucha gente que me conoce de ese tiempo lo sabrá y eso. Pero sí, entonces, inicié como... Inicié en .NET con C Sharp. Y nada, Leo, ahí te lo dejo. Te di el recuento desde mi inicio hasta mi... Ok. Yo quisiera saber cómo tú conseguiste tu primer trabajo. O sea, porque tú me dices, tú empezaste en .NET, pero cómo fue que tú conseguiste ese trabajo? ¿Dónde tú trabajabas? Ok. ¿Fue que lo joseaste o que te apareció una oportunidad? ¿Qué pasó ahí? Sí. Bueno, fue realmente... No fue joseado. Fue realmente a raíz de mi pasantía. No fue en el mismo lugar de mi pasantía. Bueno, explico. Cuando salgo de la escuela, ustedes saben que uno... Bueno, aclarando a Sammy, que está en el chat, aprendió Java su primer trabajo en C Sharp. No. Las dos... Los dos últimos lenguajes que me dieron en el Politécnico fueron Java y C Sharp. O sea, yo tuve chance de ver los dos. Entonces, volviendo al tema, cuando salgo del Politécnico, tú sabes, cuando tú sales del Politécnico o de la universidad, cuando tú necesitas hacer pasantía, tú riegas la voz, a todo el mundo lo sabe, en tu familia, entre tus amigos, todo el mundo. Entonces, yo tengo una amiga, una buena amiga, que se llama Ideliza. Entonces, Ideliza me habló de que un amigo de ella, ella no es programadora, ni informática, ni nada por el estilo. Ella simplemente tenía un amigo. Su amigo le dijo, hey, yo estoy buscando un programador para hacer una pasantía. Si tú conoces a alguien... Entonces, casualmente, en ese momento yo estaba haciendo el Politécnico. Ella nos presentó y ahí entonces entró a la pasantía. Era una empresa que hacía... Como que vivía de las licitaciones, tú sabes, de páginas del sector público y eso. Entonces, ahí duré el tiempo de la pasantía, las 160 o algo así, que eran como 22 días o 23, no me acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Luego, de terminar la pasantía, no me sentía... Ellos querían que yo me quede, pero no me sentía cómodo en ese lugar. O sea, eran un poquito explotadores. Eran como de estos jefes de que, ah, yo estoy de vacaciones y desde allá yo te digo que eres la millada extra. Tú sabes. Entonces, no me sentía muy bien y me fui. O sea, yo literalmente me fui para mi casa. El jefe, ¿cómo estamos? Exacto. El cómo vamos. Entonces, yo literalmente me fui de la pasantía con una oferta. O sea, yo me ofertaron y yo me fui literalmente para mi casa a sentarme. Pero, ¿verdad? Yo hice varias entrevistas. Yo me acuerdo que en ese tiempo había una empresa, outsourcing, muy famosa. No me voy a mencionar nombre para no comprometerme ni nada. Pero hice un par de entrevistas con ellos. Pero, luego, como consigo oficialmente mi primer trabajo, fue con alguien que trabajaba de consultor donde yo hice la pasantía. O sea, esa persona, mientras yo estaba allá, iba a dar un servicio. Pero él era senior. Él iba a resolverlo, a apagar los fuegos y cosas. Pero mientras él iba, él me observaba. Entonces, él me observaba. Él veía lo que yo hacía, cómo yo lo hacía. Por ejemplo, una anécdota buena que yo tengo de esa pasantía es que cuando yo llegué había un problema. Bueno, yo lo recuerdo. Ellos querían hacer algo como hace YouTube. Que tú, una plataforma que ellos tenían, tú subías el video y ellos querían que el video se convirtiera a diferentes calidades. Tamaños, exacto. Exacto. Entonces, ellos decían que ellos, cuando me presentaron el problema, ellos me dijeron, mira, eso tiene aquí que si yo cuántos meses y nadie lo ha podido resolver, que si yo cuánto. Y yo recuerdo que yo lo resolví como en 3 días, más o menos. Entonces, ahí ya tú sabes, comenzó todo el mundo con más ajustable mi trabajo, etc. Y quizá también esa persona que te comenté lo vio y le llamó la atención. Entonces, cuando yo me voy, que estoy en mi casa, yo recibo una llamada de él para trabajar con SharePoint. Eso es un, no sé si eso se le llama CRM, no recuerdo. Es un CRM, sí, sí. Exacto. Es un CRM que básicamente, tú sabes, algo, una aplicación de tipo corporativo para ayudar con los workflows y la comunicación y toda la parte documental y eso de las compañías. Ahí yo empiezo en mi primer trabajo. Yo le daba servicio para la compañía, yo trabajaba para la compañía de él y estaba asignado a dos empresas. A Viva Dominicana y a Banco Confisa. Entonces, en esos dos lugares, también, tú sabes, como que hice algunos amigos y eso. Entonces, pero sí, eso fue básicamente mi primer trabajo. Nice. ¿Y cómo tú terminaste? ¿Cuánto tiempo duraste ahí? ¿Cómo terminaste saliendo? Sí. Bueno, algo también, un detalle que se me olvidó mencionar, es que yo entré ahí siendo menor. O sea, que el señor tuvo que pedirle permiso a mi papá y a mi mamá. Y no me podía pagar por transferencia porque yo no podía tener una cuenta. Entonces, tú sabes, uno es la ignorancia porque tú puedes abrir, creo que tú puedes abrir, tu padre puede abrir una cuenta y poner a tu hijo, creo. Pero no sé, en el punto de que uno no pensó en eso y él es lo que hacía, que me pagaba en cheque. Entonces, bueno, yo duré muy poco ahí porque realmente no me gustó SharePoint. Duré alrededor de cuatro meses, tú sabes, yo seguía regando currículum y cosas porque mi sueño era trabajar como .NET Developer. O sea, ese era mi goal. Entonces, ¿qué pasa? Luego de un tiempo, yo tengo un primo que él es amigo de una persona que en ese momento era gerente de tecnología de una ARS pequeña. Entonces, el primo mío le escribió a mi hermano como que, hey, porque mi hermano también estudió Ingeniería del Sistema. Él estaba estudiando en ese tiempo, me parece, todavía. Entonces, él le escribe a mi hermano preguntándole, hey, mira, yo necesito un programador .NET. O sea, era su amigo, o sea, era una referencia directa. Ustedes saben cómo funciona cuando uno tiene un amigo y cosas. Entonces, el hermano mío me dijo, hey, mira, fulano me mandó esto, ¿te interesa? Y yo como que sí, me interesa, manda el CV. La vía express de recomendación. Exacto. Pero no era tan express porque, o sea, yo igual pasé por todo el proceso de entrevista y todo eso. Porque, ¿qué pasa? Que en ese momento la ARS estaba pasando por un proceso de transformación digital. Entonces, ellos habían contratado dos expertos en transformación digital que estaban básicamente, no quiero redundar la misma palabra, pero transformando todo desde el servicio al cliente a las reclamaciones, todo. aplicaciones nuevas, etcétera. Entonces, nada, esas personas me evaluaron y así consigo mi primer trabajo oficial como programador, programador.net developer. No, no sé si tienen alguna pregunta antes de seguir con eso de mi experiencia. Ok. Bueno, ok, la experiencia me imagino que, tú sabes que yo me imagino que la mayoría de las personas ya estamos hablando que tú tienes cerca de un año y medio aproximadamente de experiencia en esta ARS, me imagino. Sí, ahí yo duré dos años. O sea que... Ok. Casi tres años de experiencia, diríamos, con esos tres empleos. No, porque yo duré con el señor, bueno, sí, en la pasantía duré, bueno, fue como un mes. Entonces, con el señor de mi primer empleo en SharePoint, duré cuatro meses. Entonces, ya en la ARS duré dos años. Entonces, cuando entré a la ARS solamente tenía de experiencia profesional cuatro meses, pero de experiencia como programador no tenía nada. Básicamente fue mi primer trabajo, así como escribiendo códigos C-Sharp, ¿me entiendes? Ok. ¿Y cómo, qué edad tú tenías en ese momento que tú entraste a esta ARS? Diecisiete años también. Ah, pero, menos... Ah, pero tú estabas trabajando de cuánto, los trece. No, lo que pasa es que, como te digo, o sea, uno sale de la escuela, por ejemplo, en ese tiempo salíamos en agosto. Entonces, fíjate, calcula, yo, uno, si mal no recuerdo, uno hacía la pasantía como antes de agosto, como antes de salir, como era parte de tú terminar el... Bueno, sigue siendo así, es parte como de tú terminar el currículum, es parte del currículum. Entonces, ¿qué pasa? Así es. Entonces, calcula que para agosto o septiembre, yo entré a trabajar con el señor de SharePoint. Yo cumplo años en diciembre, agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Tú me entiendes? O sea, si duré cuatro meses, por ejemplo, si entré en septiembre, todavía... Yo entré a la ARS, fue precisamente como un 10 de diciembre. O sea, me faltaba... Yo cumplí el dieciséis, me faltaba como seis días para... Ok. Ajá. Para cumplir la mayoría de edad. Pero sí fue ahí como en esa... ¿Y como qué año sería ese para nosotros irnos ubicando? ¿Dónde sería? Eso fue en el año 2011. ¡Wow! O sea, hace casi diez años de eso. Básicamente. Este año yo cumplo mi primera década de experiencia. ¡Wow! Nítido. Y entonces, ¿tú sales de esta ARS, punto netdeveloper, por fin? O sea, ¿y hacia dónde te diriges? Bueno, luego de la ARS, luego de dos años, yo busqué crecimiento y entro a la Dirección General de Impuestos Internos. Igual, como punto netdeveloper. Ok. Veo una tendencia, punto net, la DGI. ¡Wow! Exacto. Entonces, sí. Tú no eres muy querido. Después de que tú dijiste eso, hay un par de gente que se fueron del chat. No, de la DGI. Ey, no, yo no. Yo no. No soy nada que ver con eso, señores. No, se pueden quedar en el chat. Pero sí, yo duré un tiempito ahí en la DGI. Muy poco, por cierto. Bueno, es una entrevista. Tengo que decir quizá al menos unos detalles generales. Pero el proyecto que me tocó, el ADGI, no era el más, quizá el mejor arquitecturalmente. Entonces, me daba un poquito de ansiedad, como al perrito Chems. ¿En serio? Sí, loco. O sea, hay algo que yo nunca olvido. Hay dos cosas que yo nunca olvido de ese proyecto. Que fue lo que me motivó a yo comenzar a tirar currículum como de una forma sádica. Ellos, los panas, tenían... Bueno, era Visual Basic también. Eso me desmotivaba un poco. Porque yo era muy amante. O sea, era muy fan de C-Charles. ¿Ustedes creen que estos tigres de ahora son fanboys? Ustedes debieron conocerme en ese tiempo. ¿Qué pasa? Pero tú estás en recuperación ya, hola. Por lo menos ya. ¿De qué? ¿De ser fanboy? Ajá. No, porque yo solté puntones hace tiempo. Yo no quiero saber de eso. O sea, no que no quiero saber, sino que como que ya no le veo como la ventaja. Bueno, luego de Samarín sí le veo como que cierta... Tuve cierta belleza, cierta ventaja, pero... Nótense que no se quiere calentar con Charlin. Bueno, imagínense. Es que miren, el público debe saber. Charlin y yo somos hermanos. No de sangre, pero somos hermanos. Y yo me voy a juntar con ella mañana. Entonces, si ella está viendo esto, me puede dar un palo. Entonces, no quiero entrar, tú sabes, en esos conflictos. Entonces, en la DGI, bueno, yo recuerdo que ellos tenían un archivo. O sea, no quiero con esto, quiero hacer la aclaración. Con esto no quiero decir que los programadores de la DGI sean malos. Yo tengo muchos amigos con los que de hecho entré a la DGI. Tengo otros amigos que son amigos de Lipopsa, que de hecho, algunos de esos amigos fueron personas de los que me ayudaron en el tiempo que yo estaba aprendiendo. Como cuando tú no sabes el pan de coger, y esos panas eran, tenían como dos promociones más para adelante. Y yo iba huyendo, pan de ellos, hey, fulano, ayúdame, que estoy quedado con esto. Entonces, esos panas entraron antes a la DGI. O sea, que son panas durísimos. Estoy hablando de ese proyecto en particular, que ese código no lo escribieron ellos, lo escribió, lo escribieron personas en particular. Bueno, el punto es que había un archivo, un archivo, no una clase, un archivo que se llamaba datos. Entonces, ese archivo tenía aproximadamente 14.000 líneas de código. Ese archivo tenía un montón de cosas. O sea, muchas cosas. Por ejemplo, a veces yo estaba queriendo debuggear. Yo, por ejemplo, estaba en la línea 9.000 y yo le daba control click para ir a una función y estaba en la línea 3.000. Y después yo le daba control click para ir a la otra función y estaba en la línea 13.000. O sea, fue bien frustrante. Porque también el código como que se escribió como, o sea, lo que se encripta son los datos, no el código. Ese código parecía encriptado, o sea, parecía como que lo escribieron a propósito para que sea difícil de leer. Bueno, imagino que alguien quería asegurar su trabajo, ¿verdad? Eso pasa mucho en el sector público. Eso pasa bastante en el sector público para los que nunca han trabajado en el sector público. Creo que ha ido cambiando, pero sí, en ese tiempo pasaba mucho. Entonces, pasaba, hubo otra cosa también que me, yo dije como que, conyo, ¿por qué? O sea, encriptaban los valores del query string. O sea, para eso tú haces un post. Cuando tú quieres encriptar valores que tú quieres pasar de un formulario a otro, tú los mandas por post, no los mandas por get. Entonces, eso como que dije, conchale, yo siempre, o sea, yo en mi vida yo he tomado muchas decisiones basado en el crecimiento. O sea, por eso yo ingresé al ITLA. Yo decía, ok, yo en el Politécnico aprendí, yo sé programar, yo sé escribir una función, yo sé declarar variables, pero no tengo las buenas prácticas. Eso yo lo tenía clarísimo. No tengo las buenas prácticas. Ahora yo sé conceptos como arquitectura, que en ese momento yo no los conocía, pero ahora yo te puedo decir, no conocía de arquitectura, no conocía de buenas prácticas, tanto de código como de diseño. Y yo sé que el ITLA, yo revisé el currículum del ITLA, y yo dije, esto me puede ayudar. Entonces, yo sentí que en ese momento, ese lugar no me iba a ayudar con mi objetivo a corto plazo. Y me moví. Duré aproximadamente cuatro o cinco meses ahí. ¿Cómo me muevo? Es una historia bien interesante. Por eso, si tú tienes alguna pregunta, Leo, hacerla antes de yo empezar. Sí, o sea, no sé si tienen alguna otra pregunta. De hecho, creo que algo que dices es, antes de entrar en el primer trabajo como .NET Developer, ¿qué necesitaste para entrar? ¿Qué tecnologías sabías? Bueno, mira. Y pregunta Julio. Yo te puedo mencionar algunas cosas que hoy en día son, que están deprecadas, como jQuery. ¿Me entiendes? O sea, lo que yo te pueda decir ahora mismo, quizá no sea la mejor referencia. Porque te estoy hablando que en ese tiempo, al menos que yo recuerde, lo tiene aquí, que saben de historia de los frameworks, podrán corregirme. Pero yo no recuerdo que existiera ni Vue, ni Angular, ni React, ni nada de eso. O sea, nosotros hacíamos, por ejemplo, jQuery en ese tiempo, 2011. Eso era la buena práctica, básicamente, de JavaScript. O sea, yo me acuerdo que existía también jQuery UI. No sé si te acuerdas, Leo. Claro, claro. Todavía hay versiones jQuery UI que se hacen. Exacto. Pero ahí dicen jQuery, it's not dead. Ey, yo no lo estoy criticando. Solamente que tengo entendido. O sea, tengo años fuera de la programación web, pero tengo entendido que jQuery como que ya no es la práctica más... No es lo más usado, pero tú sabes que tiene mucha librería Legacy que lo utilizan. Exacto. Y como dicen en Game of Thrones, what is dead may never die. Lo que está muerto no se muere. Exacto. Entonces, un saludo especial para Wilson Reyes y mi compañero en X-Team, la tuya, que es mi comadre. Yo no soy viejo. Entonces, respondiéndole a... ¿Quién fue quien hizo la pregunta, Leo, de .NET? No recuerdo. Fue Julio. Julio. Julio Sierra. Julio. Entonces, mira, yo, si tú quieres saber, yo te recomendaría que busques a alguien que hoy en día sea .NET Developer. Porque, o sea, te estoy diciendo, yo dejé de ese .NET Developer en el 2014. O sea, ya... Cosa... ¿Qué recomendaciones generales que yo te pueda dar? Aprende bien el lenguaje. Aprende bien arquitectura. Mira, hay algunos pilares que cuando alguien se va a entrevistar, por ejemplo, en X-Team, ellos lo buscan. Y por tanto, yo le digo a esas personas que lo aprendan. ¿Qué es? Quizás se me quede alguno, pero está. Performance. O sea, cómo tú puedes hacer que tu código y que tu aplicación sea lo más eficiente posible en cuanto a tiempo y espacio. Big out notation. El otro es arquitectura. O sea, cómo tú puedes crear tu código, escribir tu código de tal forma que tenga los beneficios de una buena arquitectura. Que sea mantenible, que sea legible, que sea escalable, etc. El otro es testing. Es muy importante conocer los conceptos de testing. Hay algo más que se me queda. Eso. Buenas prácticas en general. Ya lo otro, pues, comunícate con alguien que sea da net developer hoy en día. Quizás te pudieran orientar mucho, muchísimo mejor que yo. Si tú quieres orientación sobre Android, escriba. Sí, y de hecho, yo diría que tal vez está la parte, obviamente, de estructura de datos y algoritmos. O sea, obviamente, cuando tú incluyes algoritmos, tú estás hablando de Big out notation, pero en general... Exacto, ahí, exacto, en cuanto a la... Sorry, sí, sigue. No, 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 coge. O sea, fíjate este libro de... Sí, sí, decía, cuando te mencionaba la parte de performance, sí, ahí incluimos, por ejemplo, cómo escribir buenos algoritmos, cómo identificar, por ejemplo, algo que es una limitante, o que fue una limitante para mí, que no se me explicó bien en los sitios donde me capacité como programador, que es increíblemente importante, son las estructuras de datos. O sea, para todo yo usaba, o un array o una lista. Y hay muchas estructuras de datos que te sirven para muchos casos, ¿me entiendes? Por ejemplo, tú tienes, si tú necesitas hacer algo que tú necesitas que no se repita, tú no vas a un list, tú vas a un set. Bueno, no sé si en lo demás lenguaje, pero debe haber algo similar. La mayoría, la mayoría, la mayoría de lenguaje lo han adoptado, algún tipo de estructura que no se repita. O incluso, por ejemplo, también está el punto de tú considerar, utilizabas una tupla en vez de una lista, que son, por ejemplo, donde tú asumes que tú no vas a sobreescribir la data, así que tú no necesitas como ciertos métodos. Y es más rápido, por ejemplo, eso. Exacto. También, a veces, uno como novato crea como algoritmos con switch súper largo o con if, el súper largo. Y uno, luego que avance en el tiempo, uno se da cuenta que con un hash map o un map, eso se hace súper eficiente. Un key, un value. O sea, son cositas que realmente, o sea, si tú lo determinas, también tú lo vas a aprender. Tener buenas prácticas en Google, tú pones y tú sabes de tu lenguaje específico y lees muchos artículos y aprendes. Obviamente no lo que dice ahí es la verdad absoluta, eso no está inscrito en piedra, sino lo importante es ser crítico. O sea, tú leer todo, leer, leer, leer y saber entender qué cosa es buena, qué cosa es interesante y qué cosa es mala. O sea, algo que a mí me ayudó muchísimo a mis inicios fue en el primer CodeCamp, SDQ, que no recuerdo exactamente el año en que se realizó. Pero en el CodeCamp, SDQ, Luis Ramírez, que yo lo veo, en este tiempo no lo veo muy activo con la comunidad, pero en ese tiempo él daba muchas charlas y él es un orador muy bueno. Él dio una charla de Solid, los principios Solid, fue en Intec. Y esa charla yo no la olvido, pero esa charla me marcó. Esa charla yo recuerdo que me hizo cuestionarme cómo yo escribía mi código y a partir de ahí creció mi interés por este tipo de principios y cosas así. Totalmente. Sí, definitivamente. Y, por ejemplo, yo creo que es importante, tú tienes gente que tú admires, que te sirvan como de referencia en cuanto al código que hacen, tú sabes, siempre continuamente leyendo libros o leerte que es lo nuevo que sale en el lenguaje. Yo he notado como que muchas veces uno aprende cosas básicas y entonces como que uno se duerme y entonces ya deja como de actualizarse. Exacto. Si tú, bueno, por ejemplo, yo veo una obsesión tuya, Eury, con Kotlin, que es como ahora lo más sexy en ese. O ya pasó, ya pasó. No, 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 no. De hecho, solamente empieza porque recientemente han lanzado Kotlin Multiplatform Mobile, KMM. Lo pueden investigar, que es básicamente un framework, si así lo queremos llamar, similar a soluciones como React Native, Flutter, Samarin. O sea, Kotlin desde hace mucho, o sea, se le ve la intención y ellos han anunciado, o sea, ellos son buenos anunciando como cosas de que, mira, nosotros vamos a hacer esto. Pero ellos no te dicen cuándo. Entonces, la gente de JetBrains son unos genios. Entonces, sí, ellos acaban recientemente de lanzar la versión alfa de KMM. Bueno, ahí está mi pregunta, Kotlin Native. Sí, o sea, son dos cosas diferentes. Kotlin Native es una cosa y KMM es otra. Kotlin Native es nativo en cualquier plataforma. Tú me entiendes, por ejemplo, en Kotlin Native tú puedes hacer, por ejemplo, una aplicación como Low Layer, como lo que tú haces en Android, por ejemplo, cuando tú escribes C++. O, por ejemplo, cuando tú escribes una aplicación en C++ para Windows o para Mac, etcétera. Eso es Kotlin Native. Entonces, KMM ya es enfocado a móvil. Es un framework, como te dije, similar a Samarin, React Native, etcétera. Está, como dije, en alfa. O sea, está recién salido del horno. Por lo tanto, no hay mucha librería. La comunidad todavía, tú sabes, está en proceso de nacimiento, ni siquiera crecimiento. Entonces, pero yo le veo gran potencial y realmente a mí me gusta mucho Kotlin. Y yo, cuando eso madure, es muy probable que lo adopte. Ok, nítido. Y, por ejemplo, pregunta aquí sobre la adopción de Kotlin para el backend. ¿Cómo ha ido? Un saludo a mi hermano Eugenio, que es mi amigo personal. Bueno, Eugenio, respondiéndote en el backend. Bueno, yo realmente no he visto una adopción tan, quizá, agresiva como se vio, por ejemplo, en su momento con Node.js. O sea, cuando Node.js salió, hubo como una adopción, como un hype, una cosa. Con Kotlin no he visto lo mismo. Sí hay cierta adopción. Por ejemplo, hay un amigo organizador de GDG de Colombia, de Cali. Bueno, él está viviendo en México ahora, que se llama, se me fue su nombre ahora, pero luego lo puedo escribir. Que él lo utiliza en producción. Hay un framework, el framework más famoso de Kotlin para backend. Déjame ver si lo busco rapidito. Wow, Google, no me falles. ¿Cómo se llama? Kator. Es Kator. Sí, Kator. Ajá, Kator. Y hay algunas otras cosas, algunas otras tecnologías. Ustedes los pueden investigar. Que realmente hay personas adoptándola. Es una tecnología realmente muy robusta y muy madura. Y lo bueno de Kotlin es que, por ejemplo, si tienes lógica de negocio, tú sabes, ahí puedes como que compartirla, puedes hacer una librería o lo que sea. Que es lo mismo, tú sabes, que se vendió con JavaScript en su momento. Entonces, yo siento que Kotlin tiene mucho futuro. Y como tú dices, no es que si todavía está, es que apenas ellos están empezando con muchas cosas. Pueden ir a la página oficial Kotlin Lang para que vean todos los diferentes variantes que ofrece Kotlin. Sí, bueno, aquí dice Eugenio que le han dado full support. Spring. Ajá. Y aquí Sammy dice que la gente de Java se asustaron y empezaron a acelerar los releases después de eso. Bueno, mira qué pasa. Y lo que ofrece Kotlin, bueno, desde mi punto de vista y lo que a mí me gustó de Kotlin en mi momento, yo hace un rato, los que están conectados desde el principio, hace un rato yo mencioné que en el Politécnico, desde ese tiempo yo aprendí Java. Entonces, ¿qué pasa? Lo que a mí me encantó de Kotlin, yo aprendí primero Swift, pero luego di el paso a Kotlin y vi que era prácticamente lo mismo. Era como un paralelo, casi mente. Y lo que me gustó fue la programación funcional. Yo no había experimentado programación funcional hasta que programé Swift y Kotlin. Entonces, ¿qué pasa? Java, en sus últimas versiones, ha incluido muchísimas cosas de la programación funcional. Que a veces yo digo, pero, o sea, el que tiene un proyecto en Java, quizá ni siquiera sea tan necesario moverse a Kotlin. ¿Tú me entiendes? Incluso Kotlin es 100% interoperable con Java. Obvio, cuando tú usas Kotlin dentro de la JVM, que es una de las variantes. Entonces, pero sí, o sea, Java realmente ha evolucionado. O sea, Java no lo han abandonado, contrario a como han hecho con otros lenguajes en el pasado. O sea, Java ha evolucionado. Lo que pasa es que yo, como Android Developer, ustedes saben esa puja que tienen Google con Oracle. O sea, yo como Android Developer no puedo usar las últimas versiones de Java. La última que puedo usar, tengo entendido, que es la 1.8. Entonces, dime, tu Java va por la 14, ¿no? O algo así. O sea, hay muchísimas cosas que yo no puedo usar. Entonces, la gente de JetBrains dijeron, espérate, esta gente tiene en su puja con su demanda y su cosa. Vamos a resolver este problema. Y yo recuerdo que fue como en 2015, la primera vez que yo le puse la mano a Kotlin, que había que instalar una librería en Android para tú entonces poder usarlo. Pero sí, ha tenido una evolución muy interesante. Bueno, aquí dicen que Eugenio dice que trabajaba por Java 16. Y aprovechando la cuña, Eugenio es un súper fan de Java. Es un Java. Me imagino que si Eugenio programa móvil, debe sufrir mucho entonces. No, porque al final, ¿qué te digo? Kotlin, el que sabe Java, es muy, muy fácil hacerle el salto a Kotlin. Porque, o sea, la sintaxis y todo lo demás es muy parecido. El problema es cuando hay personas que no quieren estudiar el lenguaje, que eso me ha tocado verlo. Y me ha tocado, cuando entrevisto a personas, me ha tocado asegurarme de que ellos no sean de esos que entienden, ah, ya yo sé Java, sé Android, sé Java, simplemente punchan Kotlin. Pero Kotlin tiene muchas cosas profundas que hay que estudiarlos. O sea, empíricamente no vas a sacarle el provecho que el lenguaje realmente te va a ofrecer si tú estudias a profundidad. Entonces, eso sí es importante. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí dicen, preguntan, Yanni, ¿qué recomiendan? ¿Un lenguaje tipado o no tipado para aprender a programar? Bueno, yo quizá no soy la mejor persona, porque yo no he trabajado con un lenguaje no tipado así fuertemente. Yo trabajé, bueno, en mis tiempos de web developer, trabajé con JavaScript. O sea, que JavaScript a menos que tú no le pongas TypeScript no es tipado. Entonces, pero todo el mundo sabe la fama de JavaScript. Es muy buena gente, pero está medio loco. Bueno, yo creo que en este caso particular tipado, yo entiendo que debería ser la opción por defecto. Lo cual puede sonar loco viniendo a una persona que programa en Python, pero la tendencia que yo estoy viendo en la mayoría de los lenguajes de programación es que se están moviendo a crear o inyectar tipado eventualmente. Exacto. Por eso tú tienes, por ejemplo, MyPy en Python. Tú tienes TypeScript en JavaScript. Es simplemente tú intentando suplir alguna de las desventajas que tiene el lenguaje inyectándole tipado. Y eso tú lo vas a ver más. Sí, para aprender a programar, definitivamente yo recomiendo tipado. Yo recuerdo que hace un tiempo, yo no entendía eso, muchos cursos de introducción, de hecho existen muchos cursos de introducción en la programación, lo dan en Python. Pero yo realmente no creo que sea, o sea, si hacemos un ranking de los lenguajes favoritos del internet para iniciar a programar, yo creo que hay una puja entre Java y Python. Esos son como los dos lenguajes que tienen más cursos de introducción. Yo diría que recientemente, tal vez Python, pero yo creo que para la gente que empezó con el internet un poco más temprano, sería de mi punto de vista Java y PHP. O sea, PHP es lo que tenía más cursos. Hay muchísimos datos que están desfasados porque todo el mundo instaló WordPress alguna vez. Entonces, yo terminaba de alguna manera trabajando con eso. Y mira, Java, porque hay gente que piensa que yo como yo soy Kotlin Lover y Kotlin Fan y eso, que lo soy, me encanta, piensa que yo soy un hater de Java y no. Mira, Java a mí me encanta para aprender a programar. O sea, para mí es un excelente lenguaje para aprender a programar. Como les dije al inicio, yo aprendí, bueno, yo di mis primeros pasos con Pascal en segundo bachillerato, que alguien ahí mencionaba, creo que fue el mismo David, no recuerdo, que mencionaba de que una pantalla verde, no, yo programé en Turbo Pascal, que el fondo era azul marino y la letra negra. Ya tú sabes. Un lío. Pero mis primeros pasos... Que parecía un error de Windows. Oye, muchachos. Pero como que mi introducción full a la programación fue con lenguaje C. Y realmente no, porque C, al ser estructurado, ¿me entiendes? Como que te pierdes algunas cosas. O sea, si tú tienes tiempo, como en el currículum de mi Politécnico, que eran dos años, tú sabes, tú tienes a esa persona ahí que seguro se va a quedar contigo por dos años porque él es escuela, no es la universidad, que él se va a salir y se va a inscribir en otro lado, pues tú lo haces como tú quieras. O sea, pero yo creo que tipado, sí, tipado is the way to go. Sí. Bueno, por ejemplo, aquí tiene un comentario, Sammy, que él dice que algunos de los features nuevos de Java se pueden utilizar en Android con algo como similar a Polyfields. Sí, el punto es que dime tú, la gente va, prefiere, o sea, la curva de aprendizaje de Kotlin es bien pequeña. O sea, para mí fue diminuta. O sea, entonces la gente, en vez de ponerse a bregar con Java, y tú sabes, sobre todo por el tema legal, que ni siquiera es tema tecnológico, ese tema legal que en cualquier momento, pues, un día atrapalante y ya, no, no, o sea, la gente, o sea, ha adoptado Kotlin, o sea, como ustedes ven, no sé si se han fijado en las vacantes de Android Developers, lo que piden es Kotlin, o sea, hay vacantes que ya te ignoran Java, hay vacantes, las vacantes que tú ves que piden Java en Android, es porque tienen una aplicación Legacy y todavía no han terminado de migrar. Es muy probable que la mayoría de aplicaciones allá afuera que estén con Java estén en proceso de migración o a punto de iniciar ese proceso. Sí, te lo digo porque donde yo trabajo, bueno, en el cliente de Xteam con el que trabajo, cuando yo ingresé allá en el 2018, y en ese tiempo, los dos Xteamers que estábamos en el proyecto, el que entró primero que yo y yo, estábamos nosotros dos solamente, iniciamos como un proceso de convencimiento. El jefe de nosotros, el supervisor directo, un poquito difícil de convencer, pero nosotros como que empezamos, como que mira, Kotlin tiene esto, tiene esto, y realmente es el tipo muy duro, el tipo es un arquitecto durísimo, y él fue comprendiendo. Lo convertimos al evangelio de Kotlin, básicamente. Entonces, sí, o sea, se vio, con el tiempo se vio la ventaja, y ahora estamos en un punto, la aplicación es enorme, por eso todavía queda una que otra clase, las clases más importantes ya han sido convertidas, pero cuando encontramos una clase que, por ejemplo, para hacer un find, tiene que hacer un for, o algo así, nosotros estamos como que, conchale, tú sabes, tengo que mantener esta clase, y el 90% de la vez, lo que hacemos es convertirla a Kotlin, en vez de mantenerse código Java. Dale, dale como la conga. Aquí hay alguien que está preguntando, que dice que entre Kotlin y Groovy, ¿cuál crees que reemplace a Java en el futuro? Yo no creo que Groovy vaya para adelante. Bueno, ese es Donnelly, sí, mira, Donnelly, eh, yo no creo que nada reemplace a Java, eso es una opinión muy conservadora, porque hoy en día hay aplicaciones en Cobol, en Fortran, en AS400, por ahí hay aplicaciones de todo eso, y Java, que la hicieron en el 1995, yo no veo que salga del mercado en un tiempo pronto. Quizás en las aplicaciones backend sí, porque realmente el performance de aplicaciones como Node.js, de hecho, ahí, por ejemplo, que anda Edgar en el chat, nosotros en un proyecto que estamos haciendo, él hizo el backend inicialmente en Java para cuestiones serverless, y cuando él comparó el performance de una aplicación, de la aplicación Java versus la aplicación Node.js, o sea, era Node.js súper rápido en comparación. Entonces, quizás en la parte de así serverless, backend y cosas así, quizás si Node.js y cosas así pueden reemplazar a Java, y tú ves que él me pone la opción en Kotlin y Groovy, pero en el backend, Kotlin quizás no es la mejor opción, tú estés mencionando Node.js. En Android quizás sí sea Kotlin, pero en el desktop, por ejemplo, puede ser otra cosa diferente. Entonces, realmente esto es muy complicado. Cuando una vez sale el año que viene algo que tumba a Kotlin y a Java con ya los dos. No, sí, y siempre estamos cambiando. Yo creo que tal vez lo que más ventajoso tiene de por sí es como el paradigma, que es non-blocking por defecto, tú sabes, como que fue algo que se adoptó progresivamente en otro lenguaje. No fue algo como que fue de manera natural que se adoptó, sino que fue simplemente una respuesta, no fue por defecto diseñado para ser así. Exacto. Entonces, hay alguien que está aquí, Objeti sí, se lo inventó Satanás para tormentar a la gente. Mira, algo también curioso sobre mí, que yo fui por un tiempo iOS developer, en una empresa donde trabajé. Entonces, óyeme, tuve suerte que la aplicación que íbamos a hacer, la íbamos a hacer de cero, y no íbamos de que, yo no iba a mantener una aplicación. Pero en un momento, hubo una vez que yo haciendo una picota, una cosa, me tocó mantener una aplicación, oye, dice, y mira, eso es terrible, de verdad, yo no sé. Bueno, aquí hay muchos comentarios, como que se están despertando pasiones aquí en el chat. Por ejemplo, bueno, aquí hay una pregunta de parte de Ariel. Yo quisiera como responder a Rappi. Dice una pregunta, ¿qué tiempo debo demorarme haciendo una tarea X para cumplir las expectativas del mercado remoto? Respuesta, depende. Depende de la tarea. Depende de la tarea. Claro, mira, en general, al menos en Xteam, pero yo creo que es así, remoto, a excepción que tú te llames Leonardo y trabajes para CodeTiger, pero la mayoría de trabajos remotos exigen seniors. Leo a un tipo heavy que trabaja con mid-level, si juniors, si lo enseña y cosas, pero la mayoría trabaja con seniors. Por ejemplo, en Xteam, si no eres senior o un mid-level muy avanzado, lamentablemente no te van a contratar. Entonces, ¿qué pasa? El senior, ¿cuál es la característica del senior? Dos principales. Que trabaja sin supervisión y que tiene capacidad comunicativa. Así que yo defino al senior. Capacidad de resolver sin supervisión y capacidad de comunicarse. ¿Por qué capacidad de comunicarse? Porque el senior debe ser capaz de mentorear gente y de dirigir gente también. Entonces, si tú tienes un conocimiento avanzado de tu lenguaje, pero no te sabes comunicar, yo recomiendo que busquen por ahí cursos. De hecho, en Platzi, creo que recién te tiraron uno. Tiraron muchos cursos de habilidades blandas y pueden ahí, valga la cuña, ¿eh? Pueden ahí también chequear eso. Y Leo, volviendo un ching atrás, que nos quedamos en la parte de, que yo dije que cómo salí de DGI era interesante. Bueno, como dije, en DGI dure poco tiempo. Los que quieren ver las razones y se unieron después, pueden dar un ching para atrás. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando, para esos tiempos, vino aquí, no sé si se acuerdan, una compañía que publicó en el periódico, Android, buscamos Android Developer, pagamos 180 mil pesos. ¿Tú te acuerdas, Leo? Eso fue un boom, qué sé cuánto. Bueno, mucha gente lo vio. En estos días alguien me dijo, ah, esa era tal compañía. Entonces, ellos hicieron un hackathon. En ese hackathon, ellos buscaban contratar a alguien, conseguir nuevos profesionales para un team nuevo que ellos estaban construyendo, ¿verdad? Entonces, yo participé en el hackathon con uno de mis mejores amigos de Litla, Néstor Velázquez, quien hoy es compañero en X-Team. Néstor y yo participamos en ese tiempo. Néstor, hoy él es iOS, hoy él aprendió Android en ese tiempo y todo eso. Participamos, no ganamos ni nada. Bueno, una experiencia. Después de un tiempo, ellos contactaron a Néstor. Yo recuerdo, Néstor no le interesaba la oportunidad. Y también me contactaron a mí. ¿Qué pasa? Uno de mis profesores de Litla, que yo considero uno de mis mentores, Ray Delto Hernández, él estaba encargado de ese proyecto nuevo que iban a abrir. Entonces, Ray me tira, me dice, men, mira que aquí vimos tu perfil y dice, ok, yo quiero que tú vengas para acá. Yo le dije, Ray, oye, yo nunca he programado en Android, nunca. O sea, yo sé Android, yo aprendí un poco y cosas, pero experiencia laboral no tengo. Yo no quiero que tú me vayas a llevar para allá. No sé si Ray lo está viendo o si lo ves, se recordará. Y le dije, yo quiero que tú no me lleves para allá. Yo tengo mi trabajo aquí. Ok, no es el mejor trabajo del mundo, pero de aquí no me van a botar y yo no me quiero quedar sin trabajo. Entonces, háblame claro cómo el asunto y dime. Y él dice, no, 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 ven, confía en mí. Y yo, qué bueno, le di, confía en el Ray. Entonces ahí entro a mi primer trabajo como Android developer. En una compañía que era una, un branch de, una compañía canadiense. Entonces ellos pusieron un branch aquí para proyectos como piloto. Entonces hicieron ese team pequeño. Ok. Y, ok, ¿y esa compañía que se dedicaba a que tú lograste hacer? Sí, mira, esa compañía se dedicaba a múltiples cosas, pero yo trabajaba simplemente en la parte de proyectos Android. Esa compañía, por ejemplo, daba, era, tenía una envasadora, no, como gas. Ellos bregaban con gas. Tú sabes, como transportarlo, como venderle gas a IT, creo que era. O traerlo de IT para acá, no recuerdo. Yo tenía muchos negocios, negocio inmobiliario, etcétera. Pero, como te digo, el área donde yo trabajaba era exclusivamente la parte de Android. ¿Qué ellos hacían? Ellos hacían proyectos novedosos, estilo Silicon Valley, como para crear una, un emprendimiento y hacer un negocio. Eso es lo que básicamente ellos, ellos perseguían. Por ejemplo, el primer proyecto en el que trabajé se llamaba Motube. Era una aplicación. Nosotros, a nosotros mismos nos tocaba hacer el backend. En ese tiempo se hizo en PHP. En PHP. Alguien tomó la decisión de hacerlo en PHP, no es mi lenguaje favorito, pero se hizo ahí. Yo no sabía PHP, pero aprendí sobre la marcha. Igual. Exacto. Básicamente, lo que hacía el algoritmo del backend era que croleaba en YouTube buscando videos largos con ciertos keywords. Entonces, esos keywords eran como nombres de actores, etcétera. Para nosotros, entonces, captar películas. Entonces, ¿qué pasa? Esas películas, nosotros cuando obteníamos la información de YouTube, la lista, ¿verdad? Lo cruzábamos con la base de datos de IMDB, con una librería que se llamaba, creo que TMDB o OMDB, algo así. OMDB. Con OMDB, entonces, sí, Ordani, ahí mismo es. Con OMDB, entonces, nosotros obteníamos la información, la foto, la descripción de la película, la categoría. Y al final nosotros mostrábamos un número de categorías, o sea, un set de categorías. Entonces, acción, aventura, así o qué, así o cuánto. Y cuando tú le dabas, te ponían toda la película. Cuando tú le dabas click, bueno, con el reproductor de YouTube Embedded, o sea, nosotros dábamos la librería de YouTube, te reproducía la película. Más temprano que tarde, nos banearon la aplicación por copyright. Eso fue algo que la compañía no previó. Exacto, sí, tú sabes, teniendo un equipo legal, pero el equipo legal, más que todo, se encargaba de otras áreas, de otras actividades de la compañía. No se involucró mucho en esta, entonces, como que para el próximo proyecto decidieron involucrarse. Entonces, el procedimiento. Los muchachos de un millón están fuera de control. Muchachos. Entonces, no, pero mira, alcanzamos un éxito grandísimo. Yo recuerdo, o sea, para mí grandísimo, porque yo nunca había visto un volumen así, de que 30.000 descargas por semana. O sea, eso fue enorme. Que de hecho, ahí tuve la oportunidad de aprender cuestiones de performance por una vez, que se nos cayó la aplicación. Sí, de hecho, Future Link. No, no, el equipo de Future Link fue un equipo muy bueno de desarrolladores. O sea, mucha gente que yo conocí de Future Link fueron excelentes, realmente. Sí, de ahí, oye, eso, pana, de verdad, yo me sentía muy bien, porque era en ti que era durísimo y aprendí muchísimo ahí. Entonces, ¿qué te digo? Luego, el próximo proyecto era más como una red social basada en los contactos, como basada en la privacidad y eso. Ahí, de nuevo, nos tocó hacer el backend con más ayuda de un senior, porque tú sabes, era algo más complejo. Pero, esta vez, el backend era en Python, usando un framework que se llama Flask. Claro, claro, un micro framework. Ajá, exacto, ese mismo, un micro framework que se llama Flask. Entonces, ahí, de nuevo, mi primera experiencia programando Python, bueno, mi única experiencia programando Python en una empresa fue esa. Tuve que hacer el backend ahí, junto con los otros desarrolladores. Ahí aprendí, por ejemplo, muchas cosas de backend y de base de datos. Por ejemplo, el hecho de que tú tienes que limitar los endpoints, porque te pueden hacer un DDoS, el hecho de cómo hacer una autenticación en el backend para tú tener tu token, ¿verdad? Y todo eso. O sea, aprendí muchísimo conceptos que son propios de un desarrollador backend. Sin embargo, era Android Developer. Entonces, sí, fue una excelente experiencia. Ahí yo duré dos años también. Bueno, parece que hubo alguien que heredó parte de esa aplicación. Sí, eso era, mira, yo después de un tiempo, yo pensé, concho, pero esta gente está perdiendo lo más por lo menos, porque, o sea, tú no puedes, o sea, es como contraproducente. Tú ponen los tígeres que trabajan con Android, que no tienen una chispa de conocimiento de backend, a meter mano con eso. Y sí, ellos tenían un senior, o sea, el tíger era durísimo, un argentino. Después de un tiempo, él sacó para su país y el tipo de verde era durísimo. Él no hacía code reviews y quizás por eso el código se salvaba un poco. En verdad estaba limpio. Y otro pana, que de verdad yo lo aprecio mucho, se llama Juan. Él luego se fue, creo que para Suiza, un país de esos, de Europa, de los caros y cosas. Entonces, ellos no ayudaban mucho. Eran muy estrictos con los unit tests. Yo me acuerdo que a veces uno se hacía lo loco de que, ah, el unit test está fallando. Lo borro, que estamos rápidos. Yo creo que el pana, no devolví el pull request, como que, hey, manito, no me bajes el coverage por encima de tal por ciento. Entonces, hazte el test ese. Entonces, ya tú sabes, tuve que escribí unit test, por lo que tú dices, te llevo. Bueno, qué bien, qué bien. Ok, y entonces, yo me imagino que tú hiciste esa transferencia a hacer, trabajar de manera remota después de FutureLink. Porque normalmente, como que yo he visto eso, que normalmente el que trabaja en FutureLink eventualmente termina trabajando en compañía extranjera. Sí, después de eso, realmente sí, después de eso fue la primera vez que me moví a remoto. Pero fue una semi movida a remoto. Ahí fue entonces donde ingresó a Instacarro. Muchos recordaron de esa compañía. Exacto. Entonces, ahí me entrevista quien hoy es mi compañero de organización de la comunidad de GDG. Noé Brannigan. Ese apellido tiene que pronunciarlo así. Brannigan. Porque tú sabes, tú no lo puedes pronunciar a lo loco, porque si no. Entonces, Noé me entrevistó, me dio el chance. Yo realmente aprendí mucho en FutureLink. Pero realmente sí, sí me, o sea, sentía que me faltaba. Y en Instacarro realmente pude desarrollar más mi conocimiento. Le agradezco muchísimo a FutureLink por la oportunidad. Sobre todo a Ray, tú sabes, que como te comenté antes, fue quien me dio ese chance. Entonces, sin yo haber trabajado en eso, nunca antes de eso. Ray, tú sabes, como que fue como me conocía de profesor a alumno. Él me dio el chance y le agradezco mucho también. Y nada, entonces luego me muevo a Instacarro. Ahí entonces me muevo como Android Developer. Ya, tú sabes, con un poquito más de experiencia. Venía con dos años trabajando en Android. Y ahí tuve el chance. Instacarro era un startup. Por lo tanto, tú sabes que las startups tienen como muchas chances de tú inventar, de tú implementar todo lo que te dé tu gana, de tú instalar toda la librería que tú quieras. Y así fue. Entonces, ahí aprendí muchísimas cosas. Y como te dije ahorita, yo un tiempo fui iOS Developer, que fue en Instacarro. En un tiempo, ellos dijeron, ok, tenemos la aplicación de Android para los clientes. O sea, había aplicaciones internas porque la compañía lo que hacía, para los que no conocen, es que era una compañía de vender carros usados. ¿Cómo ellos lo hacían? La gente le llevaba su carro usado. Ellos tenían unos, me acuerdo, aprendí muchísimo portugués, avaliadores, que son como evaluadores. Que una aplicación que hizo Noé, súper cool, le ponía, qué sé yo, cuántos puntos de inspección. Por ejemplo, al avaliador le ponía arriba como que fotos de la goma izquierda, y le tiraba una foto. Fotos de la goma derecha, fotos de la goma derecha trasera. Y ahí le tiraba un montón. Era súper largo ese proceso. Yo una vez, cuando fui a Brasil, lo vi en persona y era súper tedioso. Pero era un trabajo, o sea, súper cool que ellos se hayan inventado ese puesto de trabajo. Entonces, luego, la aplicación te tiraba... Perdón, antes de yo entrar, no existía la aplicación de cara al cliente. La primera la hice. O sea, a mí me buscaron para trabajar en esa parte. Entonces, la aplicación que yo hice, básicamente, era una de ellas, fue para tú hacer una autoevaluación. Y para tú hacer una cita también. Entonces, te tiraba más o menos un estimado de cuánto tú... ¿Tu carro vale? Y ahí entonces tú decías si sí o no, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? Que luego que la aplicación Android se había hecho, ¿sabes? Muy usable y todo eso. Ellos, eh... Que, de hecho, eso fue, creo que la primera... No, la primera trabajo que trabajé con alguien, así como The UX, que fue con Claudio. Fue en FutureLink. Y luego trabajé con Claudio de nuevo en Instacarro. Pero también había... Trabajé con otros tigres durísimos, como mi hermano Guillermo, que tú lo conoces, Leonardo. Claro que sí, Guillermo. Claro. Su esposa también. Sí, su esposa muy dura también. Ahí aprendí también conceptos de UX. Vengo de 2014, FutureLink, viendo todos esos conceptos y viendo los tigres de UX, dándome por la cabeza. Ey, espérate. Que no como tú digas, ni como diga Google, ni como diga Apple. Es así. Entonces, ahí aprendí mucho. Entonces, como te dije, luego que la aplicación de Android 6 son muy famosas. Dijeron que necesitamos la aplicación de iOS. No había de verlo para iOS. Mira, coche, me siento mal ahora, porque quizá le quite el trabajo a alguien, pero yo dije, ey, yo quiero aprender. Yo venía aprendiendo Swift, desde hace un tiempo. Y yo dije, ey, yo quiero. Entonces, me dijeron, ah, es verdad. Hay hambre, hay hambre. Sí, sí. De hecho, yo creo que, honestamente, yo creo que es uno de los features más importantes que puede tener una persona profesional. Por lo menos cuando tú estás aprendiendo, es crítico el que tú digas que sí a cosas, tú ofrecerte. Porque si no, no te dan el chance. Tú sabes. Entonces, queda. Eso es como en FutureLink. Si yo hubiera dicho como que no, yo no soy programador backend, yo soy programador Android. Yo no hubiera aprendido todo lo que aprendí de conceptos de backend que me enseñaron. ¿Tú me entiendes? Y nada, pues ahí le di para adelante, me descargué Xcode. Ya tú sabes, eso, ¿cuántos gigas que pesaba en ese tiempo? Como 12. Ya tú sabes, me descargué Xcode. Y nada, le di. Hice mi aplicación iOS. Mi lucha cogí con Auto Layout. Hoy en día, estos tigres con SwiftUI la llevan facilísimo. Yo me embrujé con Swift Layout y el content hogging y el otro que me ponían loquísimo. Y ahí entonces duré un tiempito programando las dos cosas. Luego contrataron otras personas que entonces ahí ya yo tuve. Me tocó entonces liderar la parte de los sellers de móvil. ¿Entiendes? La parte de cara al cliente, móvil. Entonces, nada, ahí tuve entonces esa experiencia. Bueno, Chakra 2002, yo no sé si ese código estaba nítido. Si estaba nítido, no estoy muy seguro que fui yo que lo hice nítido. Porque, como te dije, cuando yo entré ahí, yo no tenía una pizca de conocimiento. Pero sí, tenía alguien como más senior que yo. Y eso quizás sí ayudó a, tú sabes, ir llevando la cosa por un buen lugar y que también yo fuera aprendiendo. Eso me lo hizo. Perfecto. Entonces, en Instacarro tú aprendiste tanto lo que es iOS, igual tú seguiste desarrollando pues con móvil y te ayudó pues tú, en ese momento era como tu mentor o supervisor que era Noé. Exacto. Con Noé, bueno, sí, lo que pasa es Noé no le daba mucho chance de supervisarme porque Noé en Instacarro era tech lead. entonces Noé era señor de velo, pero ¿me entiendes? O sea, él tenía a su cargo, éramos como 15 programadores y toditos estábamos por debajo de Noé. Entonces Noé no le daba tiempo de... Y Noé tenía que emburujarse, por ejemplo, con la gente de Brasil a hablar, que resolver, que esto... Noé viajaba prácticamente casi todos los meses hasta más de una vez a Brasil a resolver allá. Y entonces no le daba mucho tiempo de... Realmente de mentoría, pero sí aprendí mucho. O sea, hubo muchas decisiones de arquitectura que no es como tech lead y eso que me hicieron como que aprende y me ayudaron en mi carrera. Pero sí, en Instacarro yo programé las dos cosas, Android y iOS, o sea, yo no me paré de hacer Android. Solo que... Ok. Le dije, luego contrataron a otra persona, hicieron un mini equipo de Sellers Mobile al cual yo estaba a la cabeza y esas personas eran Android Developers, entonces como que yo solté un poquito de Android y le dedicaba más tiempo a iOS porque era el único de la compañía. Entonces, me imagino que tú antes de la implosión de Instacarro, ¿verdad? ¿Tú te moviste a X-Team o fue posterior a...? Sí, fue antes, fue antes. Sí, en Instacarro hubo un tiempo que hubo algunos cambios, entonces, antes de eso, pero tú sabes, unos cambios, pero realmente la compañía siguió funcionando y sigue funcionando y hay algunos que fueron compañeros míos que siguen allá. Entonces, pero... ¿Pero se mudaron a Brasil o qué? Bueno, hay uno que se casó de Cuba, se casó con una de las mujeres de allá y se fue para allá, pero no, los tigres siguen... Sí, para que tú veas que tú no sabes cómo es y dónde que lo va a encontrar, amor. Ok, alright, alright. Sí, entonces, pero no, los tigres de los programadores, compañeros míos, sí, creo que siguen, eh, pero siguen remoto, los que siguen. Entonces, nada. Entonces, ya luego de ahí es cuando doy el paso a... a X-Team. Ok, ¿y cómo fue el proceso de reclutamiento con X-Team? ¿Cómo tú te enteraste de la existencia de X-Team? Bueno, yo me enteré de la existencia de X-Team mucho antes, o sea, muchísimo antes de 2018, quizá 2014, 2015, cuando Rubens, eh, Mariuzzo, comenzó a, a postear vacantes. Rubens, eh, fue el primer dominicano hoy en día, espérate, para no hablar de disparate, voy a abrir el Slack para ver cuántos son. No, no, pero imagínate, X-Team es una embajada de la República Dominicana. Y mucha gente no lo sabe, porque la mayoría, esto es un dato interesante, la mayoría vive en Santiago. Somos tres. Sí, somos tres. Rubens fue el primero, el segundo fue Kelvin de Moya, que son tigreas, tú sabes, leyendas. Entonces, Kelvin, Kelvin y Rubens abrieron el camino, pero si yo me enteré, yo me enteré por Rubens, Rubens publicaba las vacantes y eso, y yo veía como esta empresa y yo decía, miércoles, pero qué es evitar esto, me puse a investigar, cosas y como que ya, como que me dio para eso. Esa era la empresa en la que yo quería trabajar, básicamente. Entonces, yo, en un tiempo, creo que apliqué, pero en ese tiempo, honestamente, hoy pensando, no tenía lo, lo, lo suficiente, ¿me entiendes? O sea, yo creo que ni llegué al proceso de cosas, entonces ahí, tú sabes, continué y eso, entonces ya cuando fue mi momento, ¿cómo se me da la oportunidad? Claudio, trabajaba como UYUX, en X-Team, y él me refiere, o sea, yo le digo, o sea, tú sabes que todo ese tipo de empresas que bregan outsourcing, tienen un sistema de bonus, que tú refieres a alguien y te dan, por el regular son 500 dólares, por la persona que tú refieres. Entonces, Claudio me refirió, fue un proceso súper largo, en verdad, porque X-Team en ese momento, o sea, X-Team, cuando yo entré a lo que es hoy, es muy diferente, o sea, hoy en día, como que tienen, como que mucha vacancia, o sea, cuando yo entré, no eran tantas, eran muchísimo menos, pero yo casualmente, para ese tiempo, me tiraron, nada, yo me entrevistaron, y cosas, la persona de recursos humanos, fue y me dijeron, ay, ya tú estás en el pool, cuando aparezca un cliente, te avisamos, después de ahí, pasaron meses, pasaron, como cinco meses, una cosa así, porque como te digo, en ese tiempo no había tanta vacante, entonces, me tiraron, ah, que apareció un cliente, que sí, ok, el punto de que eso, se desvaneció, no, no funcionó, entonces, luego, varios meses después, ya aparece el cliente, con el que estoy ahora, le doy gracias a Dios, porque realmente, es un cliente muy estable, o sea, no es el tipo de cliente, como de que, se va a acabar en dos años, de hecho, yo cumplo tres años ahora, en octubre, si yo lo permite, entonces, apareció ese cliente, nada, me entrevisté con, primero, una entrevista técnica interna, con la primera persona, que entró al team, que es el tigre más duro, que yo conozco, que es de Eslovenia, él me entrevistó, y pasé, luego, luego entonces, me hicieron una entrevista, técnica del cliente, que fue súper sencillo, y ahí entré, entonces, entré a trabajar, para Beachbody, que es una compañía, basada, en California, bueno, algunos conocerán, por ejemplo, los videos de ejercicio, de Insanity, P90X, ok, y cosas así, esa es la compañía, entonces, parece que tú no usas el producto, eh, no mano, realmente, yo ayudo a mucha gente, a ponerse fit, pero, esto es Edgar, y Wilson, que, que, que se ponen en su casa, y, y cosas, pero si, hay, ah, pues un equipo pequeño, de gente que trabaja con Beachbody, no es, no es solamente tú, no, 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 eh, somos, somos muchos, de hecho, somos muchos, de pelo, pero siempre esa, es enorme, esa, y si, y no paran de entrar gente, y, mira, ahí están los tigres, mira, algún día, mi sueño, oye, mi sueño, es yo dar la charla, que dio André, la otra vez, y que, eh, cómo ser buen programador, y tener, cuánto de brazo era, y tener, 20 de brazo, dale, no te desvases, estoy dando seguimiento, hasta mi novia, la está curando ahí, Leo, tú eres tremendo, qué difícil, qué difícil, hasta mi novia, se está curando conmigo, entonces, eh, pero sí, somos un equipo grande, y el, el mayor número de, de personas, es dominicano, o sea, en el Android Team, o sea, fuera de los que viven en Gringolandia, 18 de brazo, ahí lo puso André, así es, entonces, sí, pero, realmente, tú tienes, tú tienes que estar claro, Eury, tú sabes que el burro, hablándote de orejas, men, porque yo, en esta, en esta pandemia, yo tengo que, tengo que, tengo que pedirle perdón a Dios, men, de lo que acordé, eso está, eso está fuerte, bueno, ok, y entonces, yo veo que hay mucho interés, en saber el tipo de pruebas, por ejemplo, que tú recibiste, obviamente, por ejemplo, aquí, Steven, habla de pruebas de entrevista, en el país, para un front-end developer, y también para un back-end developer, yo, yo no sé, yo no puedo hablar de otras personas, pero yo intento, alejarme de las pruebas técnicas generales, de hecho, nosotros no damos pruebas, de que, atadas a un lenguaje de programación, que le puedo hablar, tal vez, del caso de nuestra compañía, nosotros hacemos una prueba general, tú, tú traes tu lenguaje, ¿en cuál lenguaje tú quieres hacer la prueba? y entonces, nosotros hacemos una serie de pruebas, donde son ejercicios, a mí no me importan, no me importan frameworks, no me importa tecnología, por lo menos, si tú estás empezando, porque la idea es como, reclutar personas, que puedan crecer con la compañía, entonces, nosotros, lo podemos ayudar, pero, lo más importante, es entender, cómo pensar, y cómo resolver problemas, entonces, yo creo que, eso es crítico, alguien aquí pregunta, te respondo a eso, porque yo creo que, tú tienes mucho que no trabaja, en el país, tú sabes. Sí, bueno, en el país, cuando, cuando yo trabajé en el país, lo que me ponían eran cruts, para que yo lo haga, y ve, por ejemplo, si yo lo podía hacer, y cómo lo hacía, o, un tipo de pruebas similar, ya, por ejemplo, en X-Team, realmente, la entrevista interna, no fue para nada, técnica, o sea, no fue para nada práctica, perdón, fue una simple entrevista, pero, fueron preguntas, mira qué pasa, yo, luego de un tiempo en X-Team, yo también empecé a entrevistar gente, para Android, qué pasa, a mí me gustó, el tipo de entrevista, que me hizo Rocky, qué tipo de entrevista es, es una entrevista, de preguntas solamente, pero son preguntas, que yo sé, que no me lo va a responder, alguien que no se asigna, por ejemplo, claro, yo le, yo le pongo, mira esta pregunta, que a mí me gusta hacer, por ejemplo, no te la voy a decir literal, para que los tigueres no vayan a ser chivo, pero, yo le pongo, mira, yo tengo este, este y este problema, eh, que lo causa, por ejemplo, en Android, yo tengo un servicio, y yo le doy Start Service, y el servicio, no se dispara, qué pasa, es aquí si un mid-level, la puede responder, o un junior, pero luego, yo tengo una entrevista, de un memory leak, como de que, mira, que fue algo que me pasó, o mira, el jefe, de la compañía, eso me pasó en FutureLink, el jefe, el CEO, viene a tu escritorio, con su celular así, y te dice, mira, eh, la, la aplicación, mira, en el análisis de la batería, la aplicación, me dice que tu aplicación, me está drenando la batería, o sea, resuelve, a mí no me interesa, o sea, el jefe, él no le interesa, es resuelve, entonces, yo le digo, si el jefe viene y te dice eso, por dónde lo primero que tú empiezas, o sea, cómo tú, le haces approach a ese problema, o sea, cómo, cómo tú inicia, por dónde tú inicia, cuáles son tus, tus feelings, eh, tu presentimiento, de qué es lo que está pasando, tú sabes, ahí tú tienes que haber vivido, o sea, teóricamente, tú no me vas a responder eso, muy difícil, y otras preguntas, de memory leak, y de arquitectura, y cosas así, yo, mira, yo, tengo la capacidad, tú sabes, ya por la experiencia que tengo en Android, yo tengo la capacidad de darme cuenta, sin poner una persona a escribir código, si esa persona sabe o no, porque, a mí, personalmente, si a uno de los que me están viendo, me toca entrevistarlo, a mí no me, no me gusta la entrevista tirando código, porque siento que hay personas muy buenas, que no son buenas tomando ese tipo de entrevistas, y se van a quemar, y me lo voy a perder, a mí, personalmente, no me gusta, otros tienen otra, eh, mentalidad, y yo se los respeto, o sea, no es que digo que solo mi forma está bien, ok, para que no vayan a decir que Uri dijo, no, esa es mi forma, y me ha funcionado, o sea, sí, pero yo creo, yo creo que también, también hay que, hay que ver algo importante a considerar, o sea, tú estás contratando seniors, el tipo de problema que tú vas a resolver, no son triviales, entonces, por ejemplo, normalmente la entrevista de código, es una entrevista de primer nivel, eh, pero, incluso, eh, cuando tú vas a tener una entrevista, con una persona, y tú te puedes, si es un senior, a mí me preocuparía, que esa persona tenga problemas, mostrando su código con otra persona, exacto, pero, eh, si, si, por ejemplo, es interesante, que la persona pueda mostrar, eh, código propio, o sea, por ejemplo, de GitHub y eso, y como te digo, o sea, no estoy en contra de las pruebas de código en vivo, eso, lo que siento, o sea, tengo el feeling, de hecho, he visto artículos sobre eso, de que hay personas que son buenísimas, unas bestias, y, y en ese, y no son buenas tomando ese tipo de pruebas, es igual que la prueba de los algoritmos, y esas cosas, que como te digo, estoy full a favor, y todo, el que lo quiera hacer, pero yo personalmente, qué sé yo, preferiría hacerlo de otra manera. Sí, sí, de hecho, de hecho, yo creo que es importante, porque por ejemplo, no todo el mundo entiende, por, por el sistema educativo que tenemos, de que una estructura de, de avanzada, de, por ejemplo, yo no, yo no tiendo utiliza de que, hey, ven, un red black tree, yo no he tomado, yo no he tomado un examen de eso, porque eso es algo que, tú debes saber para qué se usa, pero no necesariamente tú sabes, de memoria, me preocuparía que un tipo se lo sepa de memoria, porque eso significa que tal vez está, exacto, tiene, Ah, y eso, y eso es otra cosa, Leo, es otra cosa que se ha, que también se ha, se ha dicho, hay artículos que, que han mostrado, que se han visto muchos casos de personas que, son buenísimos tomando exámenes, y son malísimos programadores, o sea, son buenísimos, haciendo por ejemplo, algoritmos, súper eficientes, de cosas, y es irónico, que tú sepas, son algoritmos súper eficientes, el problema es, que, los problemas que se ponen, casi siempre, son reciclados, de lead code, o de, o de hacker, sí, sí, el problema de eso, se lo inventa la compañía, yo lo, yo lo entiendo, ahora, mira, mira el detalle, desde la otra perspectiva, y es, que el punto, de la prueba técnica, no es, por lo menos, cuando tú tienes la entrevista, con la persona, no está, en el problema per se, sino, que tú tengas, la capacidad de explicar, con claridad, por qué, tú tomaste esa decisión, y por qué, eso es un problema, tú ves, porque, por ejemplo, si tú dices, bueno, vamos a poner, a ponerte, a hacer un código, pues perfecto, pero por qué, por qué esa solución, es la mejor, por qué no otra, por qué, entonces, ahí es que tú te empiezas a dar cuenta, si el tigre se lo embote yo, o no, porque si eso es el embote yo, él no puede explicar. Claro, por cierto, Leo, la persona que hizo la pregunta, en el thread de developers dominicanos, una de las preguntas, solo recuerdo una, en este momento, el preguido, yo la tengo aquí, ok, pero, la voy a, no, la voy a mencionar, para que tú la leas de nuevo, porque viene a colación, es la que él dice, que si tú, mira, a ver, la que dice, como que si tú, puedes ser, bueno, buen buscador, o algo así. Si dice, piensas que para ser un buen programador, tienes que saberte todo de memoria, o solo saber dónde buscar, y cómo se hacen las cosas, por ejemplo, crear un app o web desde cero, sin, sin buscar nada en internet. Exacto, mira, mira qué pasa en ese sentido, eh, mucho, nosotros bromeamos muchísimo, bromas, porque realmente es real, o sea, yo vivo, yo vivo buscando cómo extraer tal fecha, y cómo hacer tal cosa, porque no me sé el API, de, de date, de Java, no me lo sé de memoria, tengo que ir, a cada rato, cada tres días, tengo que volver a la documentación, pero, ¿qué pasa? Ese tipo de cosas, es diferente, a yo, eh, digamos, si tengo que hacer toda una solución, o sea, yo querer encontrar la solución terminada, o sea, no querer, y sobre todo, si, si encontré la solución, porque puede ser que yo encuentre una solución, adoptarla, sin yo analizar, sin yo auditar ese código, pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando yo leí esa pregunta, yo me transporté, a mi día a día en el trabajo, mira, hay, hay situaciones, hay momentos, momentos en los cuales, hay alguien, por ejemplo, en el equipo, que, que está haciendo algo, y se le está dificultando, o sea, que para eso son los equipos, básicamente, para, tú a veces estás trancado, y algo súper simple, y otra persona, que tiene la mente fresca, en ese momento, te ayuda, no significa que tú no te lo sepa, sino, que tú, como está bregando con el problema, estás predispuesto, y quizás no lo ves, entonces, y a veces tú estás muy, muy dentro del problema, a veces, que tú no puedes verlo de otra perspectiva, tú sabes, exacto, entonces, una perspectiva diferente, lo ves fácil, y nada, entonces, en momentos así, donde me ha tocado, verdad, quizás darle la mano a alguien, yo he pensado, como que, conchale, si alguien fuera un punchador, o sea, pensé cuando leí la pregunta, si alguien fuera un punchador, un googleador, no sería capaz, de, tomar esas decisiones, muchas veces de arquitectura, porque, por ejemplo, muchas veces, algunas veces han sido cosas, de, que tienen que ver con abstracciones, por ejemplo, como tú, construyendo un base algo, por ejemplo, que tú vas a rehusar en mil lugares, como la mejor forma, como la forma más eficiente, o lo que sea, que reciente tuve que hacer algo así, tú sabes, ese tipo de cosas, o sea, cómo tú organizar tu arquitectura, cuándo es mejor usar, o sea, como que en el momento, si tú no te sabes, por ejemplo, los patrones de arquitectura, y los patrones de diseño, tú no, tú no vas, si tú ves algo, tú no vas a decir, conchale, está el patrón de diseño, cae bien aquí, déjame implementarlo, o sea, sí, bueno, yo creo que, yo creo que, y en esto me voy a tomar la libertad de mi opinión, tú tienes dos tipos de problemas, tú tienes problemas, que son problemas que tú conoces, parcialmente, y problemas que tú no conoces, que tú no sabes lo que tú no sabes, entonces, cada uno de esos patrones de problemas, tiene como método de soluciones diferentes, entonces, por ejemplo, si tú te sabes, cuál es el problema del tigre, que se sabe una receta, y esa es la típica persona que va, que hizo, que hizo un par de tutoriales, de, de, qué sé yo, Angular, o React, o lo que sea, ese individuo no sabe pensar, mucho, entonces, cuando se sale de la fórmula, se va a frutar, ese va a durar una semana resolviéndolo, algo que puedes resolver, ahora, ¿qué ocurre? Tú tienes una persona, que, sabe buscar, si tú sabes buscar, tú tienes la oportunidad, pero tú no vas a entender la solución, entonces, tú puedes estar creando otro problema, porque tú no entiendes el problema. Exacto, eso es, eso es como, como el dicho, de los programadores Java, de que, si tú, si, vamos a decir, tú tienes un problema, y si tú, usa hilo, para resolver ese problema, ahora tú tienes dos problemas. Exacto, entonces, yo creo, que el mejor approach es, y yo he tenido, yo tengo el mismo problema que tiene Eury, yo no me puedo memorizar cosas, yo me memorizo, cómo funcionan las cosas, pero no de que, ese keyword, esa palabra específica, es de la solución, entonces, la mejor, el mejor approach, desde mi punto de vista, para aprender, tú lo puedes buscar en internet, se llama first principles, o primeros principios, que es que cuando, tú sabes cómo funcionan, las cosas en general, tú puedes construir una solución, en función a eso, entonces, es bueno, tú puedes hacer la pregunta de, ok, cuál es el problema, que yo quiero resolver, ah, el problema es muy grande, yo no sé por dónde empezar, entonces tú dices, ok, cuáles son los problemas, pequeños, que conforman, ese gigantesco problema, y entonces, tú empiezas a decir, ok, déjame resolver el primer problema, porque yo sé lo que quiero llegar a hacer, y entonces tú empiezas, problema uno, lo resuelvo, problema dos, lo resuelvo, entonces eso, después te dice, después tú puedes pensar, y optimizar el problema, después que tú lo resolviste, y tú dices, ok, ¿cómo yo puedo mejorar, este problema? Pero yo creo que eso no son cosas, que tienen que ver con memorizarse, cosas de por sí. Exacto. Sigo que tú te sabes los principios. Exacto, eso igual, por ejemplo, en la matemática, si tú te embotellas, el proceso de un ejercicio en particular, por ejemplo, haciendo una derivada, o algo así, un integral, tú te memorizas ejercicios, tú no vas a tener la capacidad, de tú resolver, espontáneamente, ejercicios nuevos, porque vas a tener en tu mente, pasos específicos, para ejercicios en específico, que quizás utilizan, o sea, que quizás, tú sabes, se le hizo un approach específico, que quizás no es el mismo que tú, que tú tienes, que es un excelente ejemplo, porque al final, se relaciona mucho, o sea, igual, la función, cuando tú le escribes tu código, o sea, tú puedes, tú puedes aprenderte, cómo lo hizo fulano, lo que sea, pero, o sea, si tú tienes como un conocimiento, práctico, de buenas prácticas, de arquitectura, de patrones de diseño, de patrones de arquitectura, por eso, mira, yo le agradezco mucho a Redelto, porque, aparte de lo que te dije ahorita, en Hydra, yo di programación 2, con el Ray, ¿qué pasa? En esa programación, el Ray, dio la clase con un libro, que yo le recomiendo siempre, a todo el que está aprendiendo, después que aprende la base, yo le recomiendo, ahora leete este libro, que se llama, Head First Design Patterns, buenísimo, la mayoría lo conoce, porque es básicamente, un pilar, de nosotros, entonces, ahí el Ray, como que nos fue enseñando, como que, está el patrón de diseño, y ahí yo entendí, que había algo más, que escribir código, o sea, yo descubrí, que yo era, en el dominó, un pone ficha, y que yo necesitaba, entender, cómo funciona el juego del dominó, ¿entiendes? para yo poder entonces, ganarle a los oponentes, entonces, bueno, Eugenio dice, que lo actualizaron ahora, en diciembre del año pasado, muy duro, pues me lo voy a leer de nuevo entonces, porque realmente hace mucho que, sí, y de hecho, y de hecho, es como que, tú no aprendes, a resolver un problema, sino que tú, aprendes estrategias, para tú resolver, cierto tipo de problemas, entonces, tienes, a mí me encanta, como la ilustración, que utiliza un amigo, Guillermo, justamente, que tú lo que haces, es que tú tienes, el baticinturón, que tú sabes, que siempre, va a manzacar, herramientas distintas, dependiendo de la situación, entonces, tú tienes una caja de herramientas, que te puedes, como son muy generales, tú puedes utilizarlo, cuando tú quieras, y es súper útil, pero si tú te pones, a memorizar, los tipos de edificios, que tú vas a enfrentarte, los tipos, tú no tienes espacio, en tu cabeza, para, para meter toda esa información, entonces, es mejor tú, tener como patrones, que tú puedes utilizar siempre, el mismo nombre lo indica, son patrones, o sea, tú vas a identificar, que de hecho, la definición, de patrón de diseño, son, soluciones, a problemas repetitivos, algo así, si mal no recuerdo, exacto, problemas muy frecuentes, exacto, problemas muy frecuentes, que va a ser, que tú vas a ver, va a haber un problema, y tú vas a ver otro problema, y tú vas a decir, espérate, esto se me parece, es probable, que como este se resuelve así, con esto, es también, yo pudiera, también resolverlo con esto, entonces, al final, son, son como que, como tú dices, una caja de herramientas, y cada patrón de eso, es una herramienta muy, muy interesante. Bueno, Ordani dice que nosotros, tenemos la cabeza, un hash table, que, que guardamos la referencia, de, de los diferentes patrones. Sí, eso es una definición muy, muy IT, de la mente. definitivamente, pero fíjense, algo interesante, Wilson habla, de que es bueno, conocer los fundamentos, y crear modelos mentales, de hecho, el término es, modelos mentales, y, tú tienes, prácticamente, todas las áreas distintas, del conocimiento, matemática, física, cosas así, tú tienes como modelos, incluso, en ingeniería, y, y modelos económicos, tú puedes mover un modelo, de, de un lugar a otro, por ejemplo, un modelo que a mí siempre, yo lo utilizo, para analizar, situaciones, en mi plano cartesiano, cuando tú tienes múltiples, cuatro probabilidades, que tú tienes como, variables que son, que tú tienes variables que son, o que varían de, de menor a mayor, o que son binarias, y, y tú tienes diferentes combinaciones, decisiones. Un ejemplo claro, para ilustrar, es la política, ahora reciente, que tenemos tantas cosas, la política, que, que tú, que hacen un plano, y ponen como izquierda, derecha, arriba, abajo, y te ponen como, ok, aquí está, en el extremo, detelado, está Hitler, en el otro extremo, está, eh, Stalin, y así, como que te van ilustrando, tú sabes, y, o sea, se aplica a todo. Sí, porque te permite, ver de manera general, algo, eh, cómo, cómo enfrentarte, generalizar, que ese, ese, que de hecho, esa es la parte importante, la capacidad de abstraer, los problemas, a su esencia, donde tú quitas los particulares, y tú te quedas simplemente, con lo que es esencial, esa es la capacidad de hacer síntesis. y que ese, escúzame Leo, y que esa, y que esa forma de pensar, no sé si tenga un nombre, mindset, no sé, eh, esa forma de pensar, se, se, se aplica, eh, prácticamente a la programación, o sea, cuando, yo, por ejemplo, eh, nosotros, o sea, a mí, yo soy obsesivo, con no repetir, eh, lógica de negocio, o sea, yo tengo una obsesión, tengo un problema, yo necesito ir, a, al psicólogo, porque, eh, es una obsesión, entonces, yo, ese mindset, yo lo utilizo, en esos, en esos casos, o sea, yo trato de ver, ok, qué es, yo tengo, estas dos clases, si estoy refactorizando algo, por ejemplo, qué, de aquí, qué es lo común, o sea, qué es lo común, y algo que tú tienes que tener, verdad, un ojo, para, para identificar, si es posible hacerlo, hay cosas que no es posible, entonces, ya ahí tú utilizas, por ejemplo, tú sobreescribes, o sea, tú implementas funciones, y demás, y tú sabes, ya cosas más avanzadas, o más apropiadas de la programación, y eso, pero yo creo que, ese mismo mindset, se puede aplicar ya, en código, literalmente. Sí, sí, totalmente de acuerdo, o sea, yo creo como que, la capacidad de abstraer, y hacer, eso, sintetizar, los problemas, y convertirlos en problemas abstractos, es crítico, de hecho, Víctor aquí habla, sí, sí, no, vamos con Víctor, que lo voy hablando hace rato, mi hermano Víctor Recio, fuimos compañeros en esta carro, dice, dice Víctor, que se podría decir, que el trabajar remoto, el inglés, y ser, son la base fundamental, bueno, en el caso, de que tú fueras programador, pero, tú puedes trabajar remoto, en marketing, tú puedes trabajar remoto, en diseño, o sea, pero el inglés, yo creo que es lo esencial, y ser bueno en lo que tú haces, básicamente. Exacto, mira, si tú quieres conseguir un trabajo, en el extranjero, o no en el extranjero, mira, vamos un paso para atrás, si tú quieres ser programador, o tú quieres trabajar en el área de IT, tienes que aprender inglés, o sea, en cualquier área de IT, redes, DevOps, programación, servers, lo que sea, UI, UX, que para mí es relacionado a IT, tiene que saber inglés, si no, te vas a estancar, porque, o sea, es muy difícil caerle atrás a todo, sin saber inglés, y sí, o sea, es muy importante para el trabajo remoto, o sea, yo tengo amigos que han, han estado muy interesados, según E-Sex Team, y son personas que tienen buena experiencia, pero entonces, el reclutador me dice, hey, entrevisté a tu amigo, pero lamentablemente, o sea, él tiene buen conocimiento, pero lamentablemente, no pasa el inglés, entonces, como que ahí perdiste una súper oportunidad, por no saber inglés, y realmente, sí, o sea, el que no sepa inglés, tiene que mañana mismo, empezar, porque es algo súper importante. Sí, o sea, realmente, el aprender inglés es un prerequisito, tú no tienes la, o sea, en español, casi nadie traduce la documentación al español, tú tienes cliente, y tienes que explicarle los problemas con claridad, tienes que simplificar, si tú no te puedes explicar bien, una de las pocas documentaciones que está en español, la de Android, por cierto, es que eso es raro, porque a alguien le pagan para hacerlo, exacto, si no, si no lo hiciera, pero, pero en la práctica, o sea, yo, un programador que me programa en español, posiblemente yo no lo contraria, no, ni yo, exacto, porque es que no hace sentido, o sea, en lo particular, yo creo que el idioma inglés es un requisito para tener, para ser remoto, indiscutible, ahora, si tú tienes suerte, pero muy probabilísticamente, es muy difícil, que a ti te vaya bien como programador, si no lo hagas inglés en general, exacto, mira, y alguien más hizo, por ahí una pregunta, como de que, eh, que tantas vacances hay, necesita, bueno, las vacantes, eh, las vacantes en Android, locales, se ven, o sea, se ven una que otra, pero locales, hay un auge demasiado grande en Samarit, entonces, eh, Samarit y React Native, y cosas así, entonces, programa, eh, vacantes, nativas de Android, no son tantas, quizás como la de Samarit, pero sí hay, o sea, sí hay, con cierta frecuencia aparecen. yo me imagino que lugares como Orange, o claro, posiblemente hayan, hayan vacantes de ese tipo, ahora, obviamente, yo creo que por la naturaleza de la especialización, solamente una compañía grande establecida va a pagar por una persona que es experta en esa, en ese, 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 y estaba pensando en eso, eh, hace un rato, cuando leía una pregunta que se me perdió, eso es muy importante también, al trabajar remoto, especializarse, eh, nosotros, aquí en RD, eh, tenemos el, el mindset de, meterle mano a todo, de brega con tog, el que más tecnología sabe, es más verdugo, y es bueno, tener un conocimiento amplio, pero tú no puedes querer saber mucho de todo, tú tienes que tener algo, que si te pregunten, en qué tú eres programador, tú, tú digas, yo soy programador Android, por ejemplo, yo te, yo te puedo crear una aplicación iOS, aunque sea, a empujones, yo te la hago, yo te puedo hacer una aplicación web, yo te puedo hacer una aplicación desktop, ahora, si tú me preguntas, yo soy programación, programador Android, ni siquiera móvil, yo no digo móvil, yo digo programador Android, porque, ese es como, como mi, mi, mi fuerte, entonces la especialización la valora mucho también, en cuanto al trabajo remoto. Claro, claro, y, y de hecho, la idea que tú tienes, ellos quieren un especialista, porque tú quieres la mejor persona, para, obviamente, depende de la naturaleza de la compañía, donde tú quieres estar establecido, porque, si hay una compañía, si hay un startup, el que tú sepas de todo, pues, es súper útil, porque no hay dinero, casi, o sea, tú vas a tener que hacer, te necesitas flexibilidad, pero si tú tienes una compañía, ya establecida, lo que tú necesitas es eficiencia, tú quieres que la aplicación salga rápido, y entonces tú necesitas una persona que te pueda resolver rápido, y que pueda atacar cualquier problema, entonces sí. Exacto, y el otro punto es que es riesgo, o sea, una persona relativamente nueva, es difícil estimar tiempo, es difícil, hay muchísimos problemas que una persona nueva tiene, con respecto a que tú quieres disminuir el riesgo, una compañía que le va a pagar, por ejemplo, en el caso de X-Team, Eury es un empleado de X-Team, pero realmente es una compañía que le está pagando a X-Team, entonces hay un riesgo, porque ellos no lo validaron, y es un tercero, o sea, que ellos tienen que tener como extra precaución, aquí Wilmer pregunta, ¿cómo pasar de web developer a móvil developer? Y si hay algunos consejos para conseguir trabajo como móvil developer, Bueno, yo te puedo contar mi experiencia propia, lo que yo hice, en ese caso, fue que yo aprendí, o sea, obviamente, de forma autodidacta, me puse a aprender, busqué un tutorial, yo me acuerdo que en ese tiempo, hoy hay tutoriales súper buenos, pero en ese tiempo yo aprendí con un panita que, tiene una página que se llama Sg Oliver, Sg Oliver.net, algo así, yo recuerdo que ese fue uno de los que más me enseñó, y, o sea, de forma autodidacta aprender, y tratar de conseguir proyectos, o sea, no esperes, no esperes tener un trabajo fijo, si tú puedes conseguir una picota, de algo sencillo, lo que sea, pues hazlo así, es, es más fácil conseguir la picota, porque, eh, usualmente no se hace de que una entrevista tan exhaustiva, para permitirte el, el, para darte el chance, eh, y así realmente yo lo hice, o sea, yo hice, eh, un par de picotas, y después eventualmente, tú sabes, como que gente cercana a mí, como te dije, profesores y demás, sabían, eh, que yo estaba en eso, y por ahí fue que llegó mi oportunidad, entonces, o sea, aprende, pon código en Git, porque, en GitHub, porque así, cuando tú vayas a entrevistarte, tú tienes algo que mostrar, tú sabes, mucha gente se quejan, ah, no, que yo no tengo entrevista, y tú no me contratas, porque, eh, yo no tengo experiencia, y tú no me contratas, para yo conseguir la experiencia, pero, eh, o sea, tú puedes conseguir la experiencia por tu cuenta, tú puedes crear un portafolio, como menciona, eh, Dariel, tú puedes, tú puedes crear un portafolio, tú puedes crear un set de, de, de apps, y poner el código, ahí en GitHub, y grabar video, y ponerlo, como que, ah, mire, esta es la aplicación que yo hice, estos fueron los patrones que yo usé, este fue el patrón de arquitectura que yo usé, esta fue la buena práctica que yo usé, y quizás hasta subirla a la Play, o sea, tú puedes subirla a la Play Store, son 25 dólares por vida, o sea, no es tanto tampoco. Sí, sí, de hecho, déjame decirte que, yo contraté un miembro del equipo, que contraté, él tenía, eh, él hizo varias aplicaciones, porque es lo que le gusta, como programa videojuego, y yo quedé bien sorprendido en su momento, porque él hizo varios videojuegos, y lo subió al Play Store, eh, no eran los mejores, pero él tenía el deseo de aprender, y tuvo iniciativa, entonces, cuando yo veo que la gente me dice, ¿y cómo yo puedo aprender? Y yo digo, bueno, ven, tú tienes el internet, y tú no estás haciéndole esfuerzo, o sea, yo no te puedo dar chance a ti, si tú no haces el esfuerzo tú primero, cuando, porque tú no tienes una barrera realmente de entrada para probar, entonces, él lo primero que hizo, porque me dijo, mira, yo no sé Python, pero estas son las cosas que yo he hecho, ¿de dónde, dónde es que tenemos que firmar? porque tú me estás demostrando que tú tienes la capacidad de aprender por ti mismo, claro, tú me estás demostrando que tú puedes hacer cosas, Exacto, eso me acuerdo, cuando yo estaba en Instacarro, nosotros estábamos como muy de cerca de todas las áreas, incluyendo el área de negocio, y yo me acuerdo que en un momento, el inversionista de allá, o sea, estaban mencionando algo sobre él, y de que alguien como que quería inversión y eso, y yo recuerdo que le dijeron, men, mira, si tú no tienes un producto, un MVP, ni siquiera, o sea, ni siquiera le pide una cita, porque esas personas quieren algo que ya esté funcionando, antes de invertir en tu negocio, o sea, ellos no van a invertir para crear lo que tú tienes, o sea, tú tienes que invertir, tú tienes que crearlo para que, para ello ver tu potencial, para ello ver cómo tú lo haces, y pasa lo mismo en la programación, o sea, si tú me enseñas, por ejemplo, ah, yo no tengo experiencia, pero tú me enseñas tu código, yo veo una aplicación, el tipo usa el patrón arquitectónico de MVVM, yo veo que tiene buen uso de los live datas, veo que usa, por ejemplo, flows, que es algo que está nuevo, veo que está queriendo aprender cosas nuevas, porque flows es relativamente nuevo, veo que usa Kotlin, veo que usa súper bien la programación funcional, veo que escribe test unitarios, yo pudiera ver entonces, pudiera evaluar su experiencia, pudiera evaluar su experiencia en cuanto a eso, realmente. Totalmente. Bueno, experiencia, experiencia. Wilson Rey hace, hace una referencia interesante, que dice, una ecuación. Buen expertise, exacto, buen expertise, buen nivel de inglés, interviews, algún tipo de presencia online, y soft skills, la capacidad de comunicarse. Sí, esto es algo como que yo veo que los desarrolladores, como que hay dos extremos, en cuanto a los soft skills, tú tienes gente que son vendedores, que son vendedores de, de, como dicen, snake oil, de aceite de culebra, que lo único que saben a vender es, pero no tienen ningún nivel técnico, y hay personas que, que de manera arbitraria, se niegan a tener un nivel técnico saludable, o sea, se niegan a conversar con la gente, entienden que lo que importa es el código, y eso es lo único. Exacto. Esas, las dos cosas te pueden matar. Entonces, yo creo que eso es importantísimo. Sí. Por ejemplo, y a lo largo de mi experiencia, a mí me ha tocado vivir, o sea, trabajar con muchos tipos de programadores, y realmente, trabajar con un programador bueno, en cuanto a lo técnico, y malo, en cuanto a los soft skills, es traumático. O sea, una persona que no sabe comunicarse, o sea, que no sabe comunicar, o sea, comunicarse efectivamente, usualmente crea conflictos. Entonces, eso también es un problema. O sea, los soft skills son igual de importantes. Mira, es tan tal, es tan tal, que hubo personas, personas que yo he entrevistado, para X-Team específicamente, que yo le he dicho a la persona de RH, que yo tengo que darle el reporte, y yo le digo, mira, la persona pasó técnicamente, es buenísimo técnicamente, pero no lo recomiendo, se quemó los soft skills. Por ejemplo, un pana, que yo le estaba haciendo preguntas, y me salta, de una forma como, como cosa, pero, eso ya tú me lo preguntaste, que si yo, que si, como así, mano, no importa, que yo te pregunte la misma pregunta 10 veces, y tú la respondes 10 veces, y mejor para ti, tú me entiendes, y gente, va de robo, va de robo, va de robo, o sea, cuál es el problema, y gente que, 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 tú sabes, que van como con, con cierta actitud, que tú dices como que miércoles, si esto lo entrevista, yo no me quiero imaginar trabajando con este pana, y lo, y tú sabes, y le doy para abajo, le digo, no, mire, este pana, o sea, él es durísimo técnicamente, y hay gente, que ninguna la doy, yo le digo, mire, este se quemó el lado, este no es ni buen team player, ni, ni técnico, y ahí es peor, porque tú no tienes básicamente nada que ofrecer, y eso, eso es muy, muy importante, y mira, Francis Payano, él menciona algo, el vecino mío, que él también de Harry Popsa mencionó, ¿tienes algún lado particular, para conseguir un review que no se ha guido? Mira, el, tener un mentor es muy importante, pero un mentor cercano, no todo el mundo tiene chance de hacerlo, pero en la comunidad hay mucha gente dispuesta a ayudar, mira, algo, ya que tú una entrevista sobre mí, eso, algo que no mucha gente sabe, yo soy cristiano, desde 2011, casualmente, ese año empezó mi vida laboral, y también, mi vida espiritual, ¿verdad? conociendo al Señor, entonces, cuando yo llegué a la iglesia, muchos jóvenes, luego de un tiempo, se interesaron como en ser programadores, se interesaron en ser, en aprender, qué sé o cuánto, nosotros creamos un grupo, y de ese grupo, hay jóvenes, que realmente, no estudiaron en ninguna academia, y consiguieron un trabajo, ¿por qué? Porque de lo que estamos ahí, que tenemos más experiencia, pudimos guiarlo, por ejemplo, una duda de la más grande, es que yo estudio primero, y que estudio después, ¿me entiendes? Entonces, uno lo va guiando con la experiencia, mira, primero, estudiate esto, cuando tú termines, avísame, ok, terminé, ahora estudiate esto, y yo tengo casos de jóvenes, que duraron seis meses, y a los seis meses, ya consiguieron un trabajo, tengo un joven también allá, que es muy buen amigo mío, todos son muy buenos amigos, pero un joven, que trabajaba cargando cajas, dos jóvenes, que trabajaban cargando cajas, en un courier, y hoy los dos son programadores, ¿tú me entiendes? Y esa, su calidad de vida, y la de su familia, cambió muchísimo, y todo, porque un grupo de jóvenes, tú sabes, ya estaban introducidos en el área, no fueron egoístas, en compartir el conocimiento, entonces, yo les, yo, otra forma de tú tener corrido, y de tú crecer, júntate con gente, que sepa más que tú, ¿tú me entiendes? Eso, me faltó a mí en mis inicios, o sea, es algo que yo, realmente, por eso, yo no me desarrollé, como quise, tan rápido como quise, porque realmente, yo no tuve, esas personas, así como tan cercanas, de yo moletalo tanto, y cosas, sí, como te mencioné al principio, tuve personas, y le voy a dar su payola, por ejemplo, Bismar Montero, él salió de Lipovsa, hoy no sé dónde está trabajando, el mismo Gilberto Locuar, que hoy día vive en Estados Unidos, Juan Camacho, que es uno de los líderes, y Freddy, que son los líderes, de Flores Dominicana, esos tigueros, estuvieron en Lipovsa, eran más viejos que yo, y me ayudaban muchísimo, y yo le agradezco mucho, tú sabes, busquen gente así, busquen gente así, y no solamente busquen gente así, sean abiertos a la crítica, ¿me entiendes? Sí, sí, por ejemplo, y yo creo, ok, no, go ahead, go ahead. Sí, iba a mencionar por último, el caso de Claudio, que es uno de mis mejores amigos personales, estudiamos juntos en Lipovsa y todo eso, Claudio es diseñador, ¿me entiendes? Pero, UI UX, yo no soy diseñador, o sea, yo tengo buena base de UI UX, por lo que Claudio me ha enseñado, porque también me ha tocado trabajar con él, y en la práctica uno aprende muchísimo, y él también me ha enseñado muchas cosas teóricas, pero cuando él hace un diseño, él me lo manda, ¿por qué? Porque yo soy más duro que él en UI UX, no, porque él sabe que yo soy una persona que lo voy a criticar, o sea, yo no voy a decirle que está bonito por hacerlo sentir bien, no le voy a decir, loco, esos colores tan críticos, o ese botón está demasiado grande, o esto, o lo otro, ¿me entiendes? O sea, ese feedback, feedback honesto, sin herir sentimientos, hay que también saber, ¿me entiendes? Es muy importante. Sí, algo que yo creo que es importante también es que no se trata solo de ti, o sea, porque muchas veces tú quieres que te mentoreen, que te ayuden, porque tú eres tú, y tú necesitas mentores, pero tú mismo, como individuo, no brindas a los demás, por ejemplo, este ejercicio de nosotros en los live, y comentar sobre esto, una forma de nosotros como servir a la comunidad, y compartirlo en nuestra experiencia, tú ves, pero la pregunta es de nuevo, ¿qué tú estás haciendo tú? Porque muchas veces, lo que yo más he visto, es que a medida en que tú das, más oportunidades se abren, para que gente te quiera ayudar, tú sabes, en la universidad, cuando el profesor veía que yo, que yo era el único que estaba enfocado en estudiar, y que yo estaba estudiando los temas antes, que en los diarios, y te venía con preguntas, el profesor cambiaba la actitud, y a mí me ayudaba más que a los demás, el tipo que está muy empajado, y tú ves, tú ves que mucha gente dice, que el profesor le dio para mí, a ese profesor le dio para ti también, pero le dio para ti, de forma positiva, exacto, entonces, tú puedes ponerte en una situación, donde tú eres más beneficiado, sirviendo a los demás, y eso automáticamente, te da visibilidad, porque por ejemplo, tú entras a developers dominicanos, a la comunidad, ¿cuánta gente postea en algo, que es beneficioso para los demás? Piénsalo, la mayoría es, ¿qué es lo que yo, yo necesito algo de ustedes? Démenlo, pero no hay mucha gente, que te está haciendo algo. cabe, todo lo que publican cosas, tú sabes, como que, con el ánimo de ayudar también, y lo que se involucran en comunidades, por ejemplo, a Víctor Recio, yo lo admiro, el tipo tiene un, o sea, un ánimo, y un deseo, por las cuestiones comunitarias, junto con Montero, un deseo, por las cosas comunitarias, los tigres de Punto General Dominicana, también, las mujeres de Mujeres Tix, o sea, no quiero seguir mencionando, para que después nos digan, ah, tal comunidad, te faltó, no, de verdad, la mayoría de comunidades dominicanas, o sea, tienen como, como un deseo, porque los demás crezcan, porque los demás sepan lo que ellos saben, y eso es súper, o sea, y no crean que tú tienes que ser un monstruo, eso yo le digo a los muchachos de la iglesia, del grupo que les comenté, o sea, yo lo motivo, yo soy líder de GDG Santo Domingo, y yo le digo, oye, pero pónganme charla, ustedes no tienen que ser súper senior, tú sabes, para dar una charla, no, o sea, de lo que ustedes saben, hay cosas que personas no lo saben, ustedes van a ayudar a personas que vienen subiendo, como ustedes vinieron subiendo, y alguien les enseñó eso, ustedes les pueden enseñar eso, entonces, también, esta es esa concepción, de que yo tengo que ser un, un verdugazo, para yo dar una charla, y tampoco es así, o sea, tú te motivas, y comparte lo que tú sabes, bueno, de hecho, yo aprendí Python, lo que sé de Python, porque no había nadie más para que diera charla, y yo les decía, está bien, yo la voy a dar, y me terminaba durando dos días, leyendo sobre un tema, al cual no sabía, dando una charla, mira, mira, esto fue lo que yo descubrí, entonces, yo creo que mucho aprendió así, y por ejemplo, y tú sabes, tú sabes algo Leo, que yo he aprendido, y que usted aunque te interrumpa, que, que tú aprendes mucho cuando enseñas, a mí me gusta dar, dar clases, yo he tenido experiencia, mi primera experiencia, fue en el ITLA, que le di clase a un grupo, y luego he dado clases en colegios, porque me gusta eso, como de vocación, y realmente, cuando tú, cuando tú, bueno, dice, no me acuerdo quién fue que lo dijo, pero recuerdo que es una frase de alguien, que si tú, no puedes explicar algo, a un niño, o a alguien, tú sabes, de un grado menor, entonces tú no te lo sabes, o sea, tú puedes explicar cualquier tema avanzado, hasta, o sea, de una forma general, o de una forma que esa persona entienda, el concepto, hasta a un niño, si tú te lo sabes bien, 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 entonces para tú explicarlo, tienes primero que conocerlo. Sintetizarlo, sintetizarlo, de hecho eso me pasaba a cada rato, o sea, había veces que yo tenía una charla, y yo no entendía las implicaciones de algo, hasta que yo empezaba a dar la charla, o sea, como que por ejemplo, yo empezaba a dar una charla de un tema en particular, y yo sabía para qué se usaba, cómo usarlo, había usado con anterioridad, pero yo lo podía conectar con otro elemento, cuando yo empezaba a darlo, y yo dije, wow, pero tú, porque yo me veo, te ves forzado, a pensar más con respecto a eso, de lo que normalmente tú piensas, porque cuando tú estás programando, tú simplemente estás buscando la forma de resolver, pero tú no te piensas, tú no te sientas a pensar y meditar en cómo funciona internamente eso, o tú simplemente estás buscando cómo resolver rápido, entonces, voy a avanzar un poquito, porque yo sé que tú me has dedicado dos horas ya, entonces, vamos a ver si podemos avanzar rápido, Víctor habla que qué es lo que con Linux, y los trabajos remotos, oye, es un hombre que va a trabajar con Microsoft, y preguntando de eso, voy a tratar de responder la pregunta rápido, para tratar de cubrir la mayor parte posible, y no los trabajos remotos, bueno, en Xteam yo he visto vacantes de Linux, no son tan comunes, como trabajos de programación, pero sí las he visto, entonces, yo creo que sí, que vale la pena buscar, y si tú pudieras encontrar algunos remotos Linux. pero honestamente, para mí, las posiciones de Linux son menores, es más probable que tú consigas, por ejemplo, trabajos de soporte, por ejemplo, en un hosting, o algo así, con el perfil de una persona que sepa Linux, porque tal vez tú puedas ayudar a la gente, manejar su servidor, ¿cuál es el problema, por ejemplo, para un administrador? Si tú eres un administrador de Linux, que opera ese tipo de cosas, tú tienes el problema, que tú vas a trabajar con información interna, de la compañía, de manera más agresiva, que un desarrollador, fácilmente, entonces, un error que tú cometas, tiene mucho, 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 mucho problema, entonces, ¿qué yo les recomiendo? ¿Qué yo les recomiendo al que brega con Linux, que quiere trabajar remoto? Vete por el lado de DevOps, que está, está, está bien pegado de, de los programadores, pero no es directamente un programador, si hay que, tú sabes, si quizás, en, en cosas más avanzadas, así tendrás que tirar tu, tu ching de código, pero no sé qué tanto, quizás para algún, eh, algún CICD o algo así, pero, pero yo creo que, que es como, ese, ese como el perfil del, 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 del famoso CIS admin, de aquí, de los músicos. Definitivamente, y hay que entender, es una función que normalmente tú quieres tener interna en tu compañía, porque es muy crítica, entonces, eso, eso es algo considerable. Algo que alguien menciona es, cómo, eh, cómo pudiera evaluar de manera su, objetiva, su nivel. Eh, bueno, sí, dale para allá, tú tienes, tú tienes más, chance de responder. Es simple, no lo evalúes tú, deja que otra gente lo evalúe. Entonces, la mejor forma de tú, deja que eso lo evalúes, tú trabajando con otras personas, tú puedes ser voluntario, ayudando con algo, haz tu trabajo, y ponlo disponible para los demás. O sea, si tú no tienes gente que te ayude, a eso, da una charla, prepara una charla, que la gente te critique, prepara una charla, y pídele a alguien que te haga un review, y proponte para una comunidad. Es una buena forma de tú saber qué tanto tú sabes, y desde un punto de vista donde tú estás cooperando con los demás. Entonces, eso, eso es algo importante. Eugenio está como, está como, está como acelerado, intentando que tú no te vayas, Eury. Yo no sé por qué, porque él y yo estábamos hablando temprano por WhatsApp. Oye, oye eso, Eugenio. Es para que te veas forzado a responder, tal vez no le respondiste cuando estaba, cuando estaba hablando por el móvil. No, no, que va. Dice, perdón por toda la pregunta, pero aquí va otra. ¿Cómo manejar el miedo? ¿Alguna vez ha aparecido el imposter cinder? Bueno, sí, o sea, por ejemplo, yo te puedo decir que casi todo lo que estamos aquí discutiendo, y te la quité, Eury. Yo, honestamente, yo me siento, yo, yo tengo el mismo problema de Eury, es que, yo no tuve tanta gente que me ayudaran. Entonces, continuamente, uno, uno se duda, de si uno sabe, porque uno conoce unos animales, que uno dice, mierda, pero tu tigre, realmente saben de su haina, y yo me siento como un indio. Entonces, sí, pero la única forma de vencer el miedo, no es que el miedo se va ahí, es que tú te vas a acostumbrar a actuar a pesar del miedo, y tú vas, entonces una buena forma es decir, bueno, yo tengo miedo de algo, lo voy a hacer porque tengo miedo, y me acostumbra a actuar con respecto a eso. Mira, hay un dato importante, que tenemos que saber, a la hora de, o sea, en ese sentido del miedo, y del imposter syndrome, y todo eso, los gringos son personas igual que nosotros, hay una concepción, o sea, mucha gente tiene una concepción, cuando no ha trabajado con el americano, de que el americano, es como un ser superior, en cuanto al software, como que su código, como que ellos lo escriben así, como con la mente, y que ellos lo evitan, mientras escriben el código, como un ex profesor mío, del hip hop, él decía que, ellos piensan que escriben código, como los egipcios, y que así, con una mano aquí, otra aquí, no, el americano, es un tipo normal, o sea, un tipo normal, que aprendió igual que tú, son hasta, hasta, hasta vagos, o sea, tú ves, ese, 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 ese fuego, que nosotros tenemos de aprender, que aprendemos todo, y esto, y aprende lo otro, y aprende, muchas veces, ellos no se saben la mitad, de la cosa que nosotros sabemos, ellos sí se especializan mucho, en la parte de buena práctica, arquitectura, etcétera, escriben buen código, un código performance, pero, muchas veces, se quedan atrás, con la cosa nueva, te lo digo, porque he tenido, esa experiencia, entender, de que ellos son mortales, igual que nosotros, y que, y que oye, de verdad, o sea, son simples mortales, tú vas a trabajar con ellos, va a haber cosas, que tú no te vas a ver, que ellos sí, va a haber cosas que, viceversa, o, no, no hay que tener miedo, a trabajar con esa gente, realmente. Sí, sí, y algo interesante, como dice aquí Donnie, que si supiera la cantidad, de código espagueti, que él ha encontrado, en su trabajo, que él está en, en New York, para que la gente, entre en contexto, sí, 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 y por ejemplo, la verdad, la verdad es, que si tú estás, todo el mundo, es un duro, el developer de O, o sea, todo el mundo que habla, en un chat, tú no estás codeando, entonces, en programación, nosotros tenemos la impresión, de que todo el mundo es bueno, hasta que tú empiezas a trabajar con ellos, y entonces tú te das cuenta, ah, pero mira, el tigre es menos inteligente, pero es porque, tú no tienes la forma, de evaluar el trabajo de una persona, por la forma en la cual él habla, porque puede ser que él esté suscrito, al mismo canal que tú, y sabe hablar el lenguaje, pero no necesariamente implica que él sabe programar, o sabe resolver el problema, entonces, no se dejen engañar por eso, eso no es necesariamente cierto, exacto, entonces, según tú, dice Julio, ¿cómo va, cuando alguien que está empezando puede decir, ok, puedo conseguir trabajo con lo que manejo actualmente? Bueno, en mi caso, yo me tigre, o sea, yo estudié, ASP en ese tiempo, punto net, yo hice un CRUD, y yo entendí que yo estaba ready, yo conecté una base de datos, y yo entendí que yo era un junior, tú sabes, los juniors, y eso, que yo no tenía pleno conocimiento, de junior y eso, o sea, yo iba con mi miedo, de que yo iba a entrar, y me iban a poner una cosa, y que me iban a botar los tres meses, hoy, teniendo un conocimiento más cosas, el junior, es un aprendiz, es decir, que no se le va a exigir, o sea, sí tiene que tener una base, sí tiene que tener conocimiento, de lo que está haciendo, pero un conocimiento base, un conocimiento mínimo, si tú tienes ese conocimiento mínimo, tú sabes conectar una base de datos, tú sabes hacer un CRUD, tú sabes, verdad, buenas prácticas, tú tratas de, de por lo menos investigar, lo que son principios de código limpio, y cosas así, que la persona que te va a contratar, lo vea, cuestiones de, quizás básicas de estructura de datos, de algoritmia, y eso, yo creo que eso es suficiente, y eso es algo que se puede conseguir, en menos de un año, en cualquier tecnología, si ya tienes la base de, de programación, de lo que una variable, una función, un FOR, un IF, menos de un año. Aquí está hablando Víctor, del cracking, de coding interview, y que sigue teniendo importancia. Sí, yo le, yo le, yo le comenté, que eso aplica más a las FANG, FANG, eso, eso, es una compañía grande, Facebook, Apple, eh, Amazon, Netflix, y Google, eh, en Xteam, realmente no he visto que, entrevisten así, eh, puede que aparezca un cliente, que si te entreviste así, pero yo no lo he visto hasta el momento. Sí es importante, sí es interesante, porque realmente, Cracking the coding interview, te enseña también, como, como ese, ese toolbox, de tu, hacer el approach a los algoritmos, eh, con ese libro hace mucho, fue que yo aprendí también, el concepto de Viggo Notation, que aquí no se habla de eso, aquí tú, o sea, aquí, yo nunca supe lo que era eso, hasta que vi ese concepto en internet, y lo leí en el libro, y lo estudié a profundidad, y lo aprendí, eh, pero sí, o sea, todo el que me está leyendo, léalo, al igual que Clean, que Clean Code, que Clean Architecture, todo ese libro, léalo, al final, como dice la Biblia, eh, lo voy a refraciar, leerlo todo, y retenerlo bueno, al final, tú te vas a quedar con la cosa, que tú sabes que son buenas para ti, tú vas a practicar, y lo vas a desarrollar. Ya, ya, definitivamente, o sea, yo creo que hay algunas compañías, que reclutan, que utilizan algo similar, tal vez no tan extremo, pero, por ejemplo, TopTal, yo creo que tiene, eh, algo similar, o sea, TopTal, TopTal es, puro algoritmo, sí, eso sí. Eh, entonces, eso es algo a considerar, varía el tipo de, de cosas que tú vas a hacer, dependiendo de la compañía, pero, pero va por ahí la cosa. Ok, entonces, eh, oye, de verdad, yo aprecio muchísimo tu tiempo, Eury, gracias por, eh, este tiempo, es muy valioso, nosotros pusimos que era una hora, pero a los chicos como que le, le gustó bastante. Sí, sí, fue muy interesante realmente. Eh, de, de primera mano, algo que el equipo de X-Team y Eury, eh, decidieron hacer es, que nos van a poder, nos van a dar una entrevista con uno de sus recruiters, entonces, el jueves, este jueves, vamos a tener uno de sus reclutadores, respondiendo a nuestras preguntas, y conversarnos con respecto a su experiencia y cuál es el proceso de reclutamiento en X-Team. O sea, que si ustedes están interesados, se pueden, se pueden suscribir al canal, eh, y pueden también guardar el link del siguiente live. Entonces, si no quedan más preguntas, pues, yo simplemente quisiera agradecerles a ustedes por su tiempo, y principalmente a Eury, por, por acompañarnos. Eh, un placer, Leo, y voy a ver si pongo por ahí, por el channel, por el, por el Slack, Slack no, por el YouTube, lo estoy buscando en el Slack, por eso lo tengo ligado, un link, para que, que es que ellos crearon, para el, para un channel que nosotros tenemos, de X-Team en español. Eh, ok. Para que, todo el que quiera aplicar en X-Team, eh, vaya a ese link, y, y le hacen un expedit, eh, procesa ahí, cortesía de, de los X-Times dominicanos. Ok, no, perfecto. Y, por ejemplo, ese proceso, obviamente, es verdad, son personas que normalmente son senior, que tienen cierto nivel de experiencia, y donde uno puede ver, por ejemplo, en X-Team, las posiciones abiertas. Tú tienes. Bueno, si, X-Team realmente publica sus vacantes en Stack Overflow Jobs, según he visto, y en la página, eh, también me parece que, que ellos, eh, la publican en su página, x-team.com. Eh, realmente no sé si, si lo publican por otro lado, pero eso es lo que, eh, lo que yo tengo entendido. Si a alguien le interesa, por ejemplo, me pueden tirar, de verdad, señores, o sea, me pueden, me pueden tirar por Instagram, por Twitter, por donde ustedes quieran, cualquier pregunta, eh, yo les respondo cuando pueda, entonces, pero, les responderé tarde o temprano. Ok, mira, si parece ser que aquí están los trabajos, que, que tienen disponibles, eh, ah, esto se pone súper lento, cuando tengo, eh, Fullstack React Developer, Fullstack JavaScript, React, Boo, ok, lo tienen por backend, frontend, ok, alright, alright, tenemos, tenemos bastante tipo de trabajo, eh, airline, clover, haskell, oh my god, de nítido, bueno, ya ustedes pueden ver que lo pueden buscar los trabajos y pueden copiar el link que va a dejar, eh, eh, de, de detalle, o sea, que muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos pronto, éxitos y, 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 un placer, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye,